ahora sí, ahora sí ahora está todo señores, saben que se está prendiendo fuego el mundo ahora mismo, ¿no? y nosotros aquí me alegra bastante el Dead hoy día va a soltar una maldita joya en directo va a soltar una joya no estoy dos días y se pudre todo es la maldición del chismoso nivel, yo cada que me voy de vacaciones, estas mierdas explotan o le encuentran una secundaria al chocas o Grefg le enseña el culo a Willyrex en Twitter, pasan cosas maravillosas cuando no estamos yo les propongo una cosa muchachos, yo tengo el guión armado con todos los minutos y tal y hay muchos temas interesantes, si alguno que les apetezca que lo veamos y veamos el clip y tal, se puede hacer, eso como ustedes gusten, además de hablar de todo lo que tenemos que hablar, ¿no? ¿Cómo se nota que los que tenemos la pala somos el Shuri y yo? porque yo tengo anotado en orden las cosas que fueron pasando y como que los temas más de interés, ajá, los ganadores también los tengo aquí apuntados, perfecto yo solo vine a tirar mierda excelente Tommy, oye Tommy te veo más bajito que de costumbre, en la cámara quizás o decreciste se encogió se encogió guivel amigo me supo súper mal todo lo que te pasó con la compu, boludo gasta plata la recalcada cajeta de tu hermana yo lo quiero y no me dejan no me dejan no me dejan estuve a punto de estar con la viña mi madre me dice no te recomiendo hacer eso yo le dije la próxima vez que me prohíba hacer algo te voy a bajar tres dientes mamá te voy a bajar tres dientes vives con ella sí, pero el problema no es ese el problema es que me me recomienda porque dice no podés gastar cada vez que te pasa algo tres mil dólares pero ¿quién tiene la tarjeta? ¿vos o tu madre? ¿qué tarjeta? yo pago en efectivo ¿por qué pasas en efectivos? porque es muy inseguro voy al banco saco los tres mil dólares y los pongo ahí pero el tema es que me da pero ¿quién es el mayor? ¿tú o tu mamá? deja tú ¿para qué ocupas un PCD de tres mil dólares? lo único que haces es es ver animes y reaccionar a videos donde le tiran mierda a Ariguelo podés ser muy machito pero al final mamá siempre tiene la última palabra eso sí eso es verdad mamás ¿por qué crees que mi cuarto sigue así? cada vez que no le hice caso a mi madre en algo termine mal es verdad siempre que mi madre decía esa muchacha no es para ti yo le decía no yo sabía eso es verdad eso es verdad las madres años de experiencia mucho lo dice pero estas son finanzas este campo no lo domina como tú es verdad soy streamer no sé de finanzas pero vosotros pero sabes de computadoras no sé de computador no se activa el Windows Tommy nos pasamos dos tertules tirándole mierda a Shokas por su compu no te hace gracioso conmigo Tomás no te hace gracioso conmigo Tomás encima no estás en tu casa no estás en tu hábitat natural no estoy en mi casa estoy en un lugar donde no es mío acá no puedo masturbarme o sea yo le hice que cuando apago la cámara me voy a apagar rápido claro está feo está feo es verdad profanar casa ajena está feo está feo eh señores no sé por dónde quieren que empecemos estoy anodadado podemos hablar de los malas que fueron presentando las tres chicas los enlan me parece bien empezar por ahí sí 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 aparte que es el principio del directo yo la alfombra roja no la vi y no la he visto pero hace rato estaba viendo el directo de Gref y era de lo que más se quejó a la gente las tres presentadoras las trasnochando es de lo que más se quejaron opinión yo no creo que puedas presentar una alfombra sin saber el nombre o a qué se dedica la gente que va a pasar por la alfombra yo pienso que en el en el en el en el Movistar Arena y ella le dice si vamos a tocar no pero nosotros tocamos vamos a tocar no pero nosotros que no a que ellas van a tocar no pero yo pienso que organización debió haberles dado una escaloneta de las personas que iban a entrar por alfombra roja porque incluso creo que fueron colados porque uno de ellos ni siquiera era streamer y simplemente dijo yo estoy aquí porque soy amigo de Gref a ver Gref dijo en el directo que se supone que las chicas tenían pinganillo que al parecer solamente una tenía el pinganillo pero él no tenía ni puta idea de quién era entonces a saber si era Capri Min Nezumi o Crystal Molly la que tenía el pinganillo pero está muy mal que vayas a ser presentador de la alfombra roja y que no sepas quién es la gente no 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 y deja tú venía una persona medianamente guapa alto y flaco hola que guapo estás ay que divino llega el gordo de Gref y le dice están muy guapas y ellas una pregunta aquí todos los españoles están acostumbrados a decirles guapas a las chicas porque yo me siento bastante bien dios soltalo soltalo te está matando por dentro soltala soltala lo llega a decir un hombre y vamos todos fuladas dejevo de joder dejevo de joder odia a las mujeres en este momento lo digo tengo ganas de golpear a la mujer no 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 si te lo si te lo pones a pensar desde un punto de vista biológico técnicamente lo dijo un hombre mentira mentira esto es un meme haciendo referencia a un panel de un manga que dice tengo ganas no es verdad no es verdad no es cierto pero si lo llega a ser un hombre vamos todos presos lo hizo un hombre técnicamente llego a estar yo presentando llego a estar yo presentando y llego a decir que rica que estás hija de puta voy hasta las manos así salgo me sacan así con gris banco definitivamente banco 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 se te ve mejor ahora guible hijo de puta porque vieron la frase de jordi wilde cuando le dijo soy leviana nadie es perfecto nadie es perfecto es maravilloso es su referencia a una película no me acuerdo que película es pero su referencia a una película lo puso en twitter yo me quedé un poco como hostia ustedes vieron el sketch de videos que tiene de sus películas jordi no no tuve el gusto tiene un video book de sus películas se las voy a pasar para que las vean en directo que hacía vos viendo a jordi wilde actuando con 18 años el otro día en tu directo tommy si no se tienes un arte para hacerme rider hermano el primer día me pilla viendo a jordi wilde sin camiseta haciendo esto hablando de jordi wilde ¿te avientas velada 4 con jordi por nezumi o no? no no todavía 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 ¿qué va a pasar el alfombra blanco ahora que me pongo a pensar? lo de estopa que fue incómodo tuvimos bueno ah lo del pc que se apagó que estuvo lloviendo y que se descompuso el pc el meme este pc ese pc nada menos que el mío Nate por favor el mío funciona mejor y el mío no prende vamos a ser sinceros eso fue pero habrá sido aposta no verdad o sea fue algo que ocurrió tú puedes ver el frame en el que se le rompe la carita a Nate y se le rompe el corazoncito cuando se apaga la luz del pc los fotogramas después se ve la carita así como de de chavalio verga y así literal terrible es que después de lo del showcast se le está poniendo en duda incluso el trabajo y no se merece a ver es un buen profesional pero pero bueno los uruguayos y las pc no nos llevamos bien la verdad pero Gibel que le pasó a tu pc supuestamente se sobrecalienta le pusieron pasta térmica no enfría y ahora me da 88 grados y me dicen que esto puede estar en 88 grados la pc ni en pedo y la mandé a arreglar y ahora bueno voy a ver me dicen que en 72 horas supuestamente el lunes deberían decirme que tiene y si la arreglan y ahí si me dicen mira está jodida le digo bueno sacame el disco duro porque yo no puedo perder lo que hay en el disco duro y demasiado cp ahí no puedo perderlo y armame otra computadora está el ranking de todas las streamers las tiene acomodadas y si le pones un ventilador boludo ahí desde fuera bien lata tiene cuatro refrigeración líquida tiene todo pero no sabe si es tema de la pasta de la pasta líquida si es tema de la pasta se la tienen que cambiar y a lo mejor tiene algo que se le fundió a saber a mi pc también le pasaba me quería matar prendí porque estaba editando dos videos ese día había vuelto del gimnasio había corrido estaba estaba en un día viste que voy a decir hoy estoy cine me siento prendo la compu empiezo a editar y veo que se me apaga un monitor digo curioso puede pasar la reinicio no prende digo esto ya no es curioso no debería pasar y ahí ya empezó a andar mal la mandé a arreglar con un tipo que me recomendó mi madre me cobró 100 dólares le cambié una cosa y andaba mal y volvió a andar mal anduvo bien media hora y después me volví a andar mal y ya ya estoy en un momento en el que dije bueno y hoy quería estar en la tortura así que le dije a pico mira pico hoy tengo que salir con una mina que vive cerca de tu casa así que después me voy a tu casa y hago stream dale listo un aplauso por pico increíble se la jugó grande pico grande pico aplausos en el chat mañana tengo que hacer un asado tengo un hijo de puta tiene parrilla parrillero y piscina acá es cheto no saben lo que es esto mañana mañana me pongo una mañana me dijo tenés que hacer un asado vengo a hacer el asado me pongo bañador traigo tres putas que empiecen a meterse a la piscina y ya está stream house eso es un stream house de verdad no mamá esa es la verdad chicos me están spameando a no sé ustedes también que miremos el tweet de queroro quieren que lo veamos aquí en directo les parece comparte a alguien no sé quién lo tenga más a la mano la verdad a ver lo busco aquí lo tengo queroro a mí lo que sí me pareció cringe es que Dextra un chico con el que yo conozco puso un tweet diciendo no es que Elio Juan llegando arriba sin polémica ni nada pero si Elio Juan tenía un canal de salseo o sea literalmente Elio Juan era un canal de salseo era más como de críticas chicos lo leo yo mismo ¿les parece? dale la verdad es que en ocho años que llevo en internet nunca he estado metido en polémicas ni mierdas porque me da pereza quiero estar tranquilo pero ayer en la fiesta de los Zeland pasó algo que prefiero contarlo públicamente porque quiero que la gente deje de ser famosa e imbéciles ayer eran las cuatro de la mañana yo estaba descansando en un sofá un rato cuando de repente justo delante mía vi como fútbol con Temo agarraba y tiraba fuerte de la coleta una chica e intentaba empujarla dándole golpes antes de que pudiese hacerle más lo pillé con el brazo y lo tiré al suelo para que dejase a la chica en paz después tranquilo pará tranquilo tampoco te pienses que sos superman John Wick después se me encaró queriéndome pegar o algo por el estilo siendo un minion de metro y medio mientras se lo llevaban otras personas a la fuerza me dijeron que estaba borracho que no le hiciese caso mientras estaba la chica llorando en el sofá si tienes los cojones de hacer eso públicamente supongo que no te molestará que haga público este tweet para que sepa la gente como eres post data ir borracho no es excusa para ser una basura de persona uh señores primero que nada a ver primero que nada ¿quién es Fútbol con Temo? es uno de los de streamer promesa que se dedica al rollo de la King League si no me equivoco ay que raro no tenía que ser hermano obviamente no lo viste venir que sorpresa un FIFA un King League yo soy un FIFA muchachos tranquilo ese es un King League a ver ¿qué es la verdad? tiene una cara rarita pero que rita eh a ver tampoco que raro que raro tampoco te vengas arriba te viste mucho One Piece está todo bien pero tampoco te vengas arriba yo no lo tiré lo agarré le te abrí el brazo pará mucho arma mucho arma pero pero te habría dicho soltala creen que o sea ¿qué habrá pasado en esa fiesta boludo? pasaron cosas eh era de streamer lo insultó era de streamer promesa ¿verdad? el tipo o streamer streamer sí perfecto por cierto keroro keroro es una bestia keroro lleva un año entrenando y es un tipo puedes ver el antes y después en su twitter pero era supongo que era alguien nuevo que no sabía cómo actuar en estos eventos obviamente lo que hizo está mal pero ese es el tipo de personas que están llevando ahora pues ya o sea no nosotros estamos vetados y somos los malos cuidado nosotros somos los malos somos los malos es lo de siempre los culpables de todos somos nosotros no no sé si este chico sea así pero aquel que se las da de progresista es el que peor va a tratar a una mujer estoy contigo Tommy has venido muy basado de tus vacaciones te han sentado bien si pero aparte es que ayer me tuve que aguantar los Slam ZZZ solo porque le tengo que hacer un video a ese evento si no no lo veía es más espera que tenga la PC para subir el video por favor si si lo voy a hacer porque tengo que esperar hasta marzo a que me quite el señor Gref el strike que tengo pero si hubiera querido ver a un montón de hombres chupándose el apoyo hubiera ido a Xvideos y hubiera cambiado la sección de hetero a gay sinceramente así de cabrado estoy por los eventos es muy cringe lo de gringer ay amigo porque todo el mundo se queda con la parte final pero hay 20 segundos antes de charla entre él y Gref que es la charla más incómoda de Victoria hablando de queroro que él va pero queroro tío que estás haciendo estás jugando en la nueva consola portátil de Logitech acaso te quieres sacar unas partidas unas partidas de Far Guys sí pero no tiene cargador está pagando terrible 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 luego ya bueno como fue fue la alfombra y ya luego empezó empezó un poquito a saco todo la verdad es que a mi el evento al principio me durmió la verdad Capri Min Nezumi y Molly con todo el respeto no estaban preparadas para hacer eso ni en pedo muy grande quedó yo sé que no es un evento formal ni nada pero si presentas algo por lo menos mínimo conocerte a la gente que va mínimo y los chistes eran malísimos a cada hombre fachero a la cobra le decían todo el tiempo que estaba lindo que sí Capri que sí se lo quieren coger ya te digo ya está sí la verdad es que no puedes tío no puedes hacer un evento que cada vez quieras hacerlo más profesional y que la gente que esté ahí no sepa lo que tiene que hacer al final creo que sabemos por qué motivo Gref las incluyó en la velada en los SELAM creo que un poco premio consuelo un poco y voy a decir Ani lo hizo mejor que ellas y nunca pensé de serlo lo hizo mejor lo hizo mucho mejor porque en las los primeros premios SELAM y los segundos tenían mínimo presentadores que sabían mantener un ritmo y se conocían a las personas y si no sabían quiénes eran al menos dejaban que estos se presenten estoy de acuerdo Tommy perdóname por todo no puedes conocer a todo mundo pero lo que dice perdón Gible o sea no puedes conocer a todo mundo somos un putero bueno somos un putero de creadores pero como dices o sea coño por lo menos deja que se presente y así te das una idea tienes una noción de quién coño es las peleas que hubo a partir de los SELAM son increíbles quién era Tannis en el que estuvo puteando a a Gref fuerte a Gref de la cara ¿por qué? Dios esa no me la sé Shur ¿qué pasó? pues mira se ve que el año pasado en algún momento Gref vaciló a Tannis diciéndole que nunca iba a ganar un SELAM y se ve que él formó parte de la administración de Minecraft Extremo con Axios y Auron y ganó un premio ganó un premio a serie de contenido y cuando reaccionó en directo dijo toma Gref chúpame la polla que no iba a ganar nunca un SELAM y de todo así y se ve y en Twitter que está público lo podéis ver me dijo que no le invitó a los SELAM a la gala dijo que le jodan por no invitarme no sé cuán cierto es o no pero pero ahí está yo quiero saber en velada estamos todos ¿no? sí velada estamos todos yo 100% ¿cuándo es? Julio Julio sí cagado de risa sí 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 puede ser uno de los crossover más épicos que internet nunca pidió pero que le ha sorprendido cartulia en directo cartulia en directo coño sería buenísimo eso la idea de los cuatro cine sí 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 los cuatro ahí en el baño del Shure yo os invito a mi baño tengo sillas para todos pero si es en Madrid alquilamos un Airbnb hay cuatro micrófonos debate ¿la mujer tiene clítoris o no? pero para tenemos que hacer ¿el clítoris existe o no? tenemos que hacer antes un evento para recaudar fondos para el boliviano que es el que menos tiene de aquí es verdad es cierto tenemos que hacer una cooperacha un teletón para el boliviano que yo voy y hago un Comanche cuidado total total hoy Comanche hizo una dinámica o iba a ser una dinámica del setup más feo a lo mejor mandarle foto y a lo mejor ganas ojo quien dice que mi setup es feo de frente es bonito de esta parte es horrible un post normal esa parte lo que sí me pareció increíble fue lo de Luna Clark en la alfombra diciendo no, es que venimos a representar a las mujeres al discursito femenino si no hay más mujeres es porque no son buenas no es porque hay cuota no, basta no te vamos a dar cuota de meter mujeres simplemente por meter mujeres basta ya está aquí hay una frase había una frase muy famosa que decía Peña Nieto expresidente de la nación que decía hay talento falta apoyarlo aquí hay apoyo lo que falta es talento siento siendo un poco duros decime tres streamers que no sean rivers que estén a la altura ya no te voy a decir ni de IlloJuan del Mariana decime tres streamers que sean Mariana pero IlloJuan tres streamers mujeres que sean graciosas no, pero a ver y siendo sinceros yo con la river sí me cago de risa sí la razón por la que en general las streamers mujeres no son tan vistas como los streamers hombres es el mismo motivo por el cual la gente ve más fútbol masculino que femenino correcto además hay algo que está claro también o sea Twitch es una plataforma llena de usuarios que son hombres y la mayor parte de creadores de contenido también somos hombres porque también es más fácil reírse es más fácil que te vayas a reír con lo que te cuenta un tío siendo tío que con lo que te cuenta una tía siendo tío sabes o sea yo creo que al final también el humor tiene algo que ver también con con el género y además es lo que dice es una cuestión muy subjetiva sabes por ejemplo yo te podría decir a lo mejor a mi Julieta me da risa pero Julieta me cae bien ni Zaxter me cago de risa pero los streams de ni Zaxter también se debe la gracia se debe mucho a las donaciones entonces sí también es cierto son sus reacciones y todo pero es en base a las donaciones entonces sí es cierto eso es verdad me quería iba a adelantarme ya mucho pero estoy feliz con que haya ganado IlloJuan solo voy a decir eso estoy feliz yo también estoy feliz de haber podido físicamente yo me aviento una voltereta en directo que se haya ganado variedad que variedad para mí era la categoría más difícil de todas pero que aparte se haya llevado streamer del año puta es como que IlloJuan ya se puede retirar ya se puede retirar hay que decir una cosa que meados que tienen a los latinos que meados tienen a los latinos ojo ojo poco se habla de que en los SESLAN sí hubo un poco de exclusión a latinos pero en los streamer awards que está organizando Twitch para este 17 los dos únicos hispanos que están nominados son latinos Quackity y Rivers yo sigo sin entender la gracia Quackity nominados haciendo un stream al año no no pero están de hecho si quieren después les muestro la lista de nominados que hay porque esto le está haciendo Twitch y para no poner a la velada del año como evento del año pusieron mejor evento individual para excluir a la velada del año que cabrones ¿no? que cabrones hijos de la verga una cosa paren porque vamos a hablar todo en los SESLAN pero también hubo leídos ante los SESLAN hubo polemiquitas lo que quieras amigo Gidel la mejor fue la de Juan Guarnizo creciendo que sabía de fútbol haciéndose la de canchero al futbolista profesional le pegó un ratio de barral le pegó un ratio barral amigo gajota le dijo futbolista profesional que no brilló necesariamente no brilló en ese campo si vos jugás en primera le hiciste un gol al Barcelona corriendo en mitad de cancha jugaste en todo como cinco equipos de primera a ver no es que hay no brillante pero precisamente por eso sabe mucho de transacciones por la cantidad de equipos en las que ha estado por eso se puede decir que se debatió bien con Juan pero en su trayectoria profesional estuvo en seis equipos de primera hermano en alguno de ellos llegó a la final creo que tiene solo una final pero no es solo eso la mayoría no van a salir campeones y son 11 cabrones no más es él contra otro güey son 11 güeyes es cierto yago es una pija porque nunca salió campeón con el Celta y bueno una cosa es llegar a una final una cosa es estar en un equipo que haya llegado a finales estando tú de banca o que te hayan contratado en un equipo que llegó a finales no es lo mismo digo yo pero a ver que el tipo no es Cristiano Ronaldo es jugador profesional si en eso estoy de acuerdo pero está a un límite es como decir Harry Kane es malo porque nunca ganó nada en su vida y fue ahora el Bayern y no va a ganar nada también estoy de acuerdo en que Juan se cerró mucho al ámbito del fútbol al ámbito del fútbol profesional en general y solamente se centró en la Kings League como si fuera lo más importante de su entorno o fuera lo que más relevancia tendría porque si hablamos de equipos en los que él ha estado y por si nos no es la misma relevancia no 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 es a mí Juan Guarnizo tiene una obsesión porque el tipo no le había dicho nada y el otro le dijo de la nada el hijo retrasado y el tipo queda ah te gusta porque Juan Guarnizo está en un momento en el que le tira a todo el mundo y se cree basado lo humillan y después no es que los españoles son todos racistas no no yo estoy esperando yo estoy esperando que Juan sí sí dila dila es que mi parte favorita es los españoles son racistas pero cuando yo voy a España cuando yo quiero y cuando estoy allá me piden fotos y autógrafos entonces no son racistas pendejo si te piden fotos y autógrafos y te dejan entrar no son racistas no son racistas el problema es Twitter pero que Twitter no es que sea racista Twitter es mugre en general es toda una mierda exactamente no es que Twitter sea racista Twitter es mierda es lo que les dije en directo es que Twitter es mierda en todos lados o sea sea es de México Uruguayo o donde sea o sea así es la gente en Twitter yo les dije también y siendo Juan que tiene experiencia debería saber yo lo dije en chat incluso comparé la situación de Twitter con juegos como Valorant o League of Legends ahí todo el mundo es racista con todo el mundo y en el LoL claro claro y no necesariamente te lo van a expresar de esa forma en persona te cierras mucho a las redes obviamente cuando vayas a otra parte te van a tratar de la mejor manera porque una cosa es decírtelo en persona y otra por las redes ahora que le den mucha importancia a las redes de que alguien le diga eres un mexicano de mierda ay mi salud mental por Dios yo no entiendo eso Bolivia lleva siendo el saco de golpear de internet desde que internet se creó y los peruanos también y ahora que a México se les llama monos empiezan a llorar y de que a España se les llame fascistas o francos empiezan a llorar como putas en Twitter hermano es lo mismo en todos en todos oye una cosa pequeña no tiene que ver no tiene que ver con todo esto pero habéis visto el vídeo de los policías peruanos disfrazados de oso capturando a la tóxica y a la romántica sí lo mejor que he visto en mi vida que viva Perú coño viva Perú 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 está dando Perú está dando un cine desde que pasó lo del 96 al 28 yo estoy cine con Perú es un cine de hecho de hecho sabían que en Bolivia marcharon se hizo una marcha y bloqueos en la ciudad porque cambiaron a los Simpsons de horario no jodas bueno lo creo capaz incluso en México o sea son cosas los Simpsons y Dragon Ball es patrimonio mexicano pero lo de Perú no es la primera vez que pasa algo así creo que una vez se vistieron de los Vengadores sí 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 para atrapar a unos narcotraficantes es increíble de verdad no tiene sentido bueno que nos vamos por la rama ¿hay algún tema más que haya pasado antes de los Edland que recuerdes? antes de los Edland ¿qué más pasó? a ver estoy re fuera no te preocupes nos metemos en nuestros canales algo con Brunengar pero eso fue después yo tengo o sea tengo tengo el guión montado con todo lo que pasó con Brunengar si luego lo quieren ver le podemos le podemos echar un ojo pero en pocas palabras el tío estaba grabando la fiesta privada que no se podía grabar le llamó la atención Gref pero eso ¿ese si está demostrado? sí 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 está o sea Gref se lo dijo era como una de las normas del recinto donde estaban porque era una fiesta privada y no querían cámaras que se entiende y fue todo en stream de él todo se vio se ha dejado seguridad Gref luego tuvo una ahí una trifuca con Pampots y bueno pues lo echaron y bueno no echaron se fue es que todavía no llegó su parte en directo se fue él y bueno pues luego se puso a rajar de Pampots y el otro pues también le dedicó unas cuantas palabrillas no pero Brunengar ¿cuándo vamos a entender que Brunengar a ver desubicado absoluto total vamos a entender bien yo respeto a la gente de Argentina yo quiero mucho a la gente de Argentina pero vamos a decir la verdad sí Argentina es tierra de varios de los peores streamers que han salido uy se me cuando me pongo basado la cámara no responde porque dice tanta basada eso no puedo captar a ver primero tenemos a Coscu dedicando un tweet metiéndose con la gente por alegrarse de que murió un chorro robando cables si vos morís robando bien muerto está ay no es que solo robó un cable gas de la profesión hermano te colgaste a los cables de luz para robarlo no hubieras robado los cables si no hubieras robado los cables no hubieras muerto selección natural sí primero esto y después vos tenés a Brunengar que literalmente es quien de ídolo a Coscu las cosas más basadas que ha hecho en internet son salir en un stream viendo como le pegaban a su padre querer atropellar a un motociclista por ir a contramano manejando mientras hacía stream y ser el tipo más boludo que hay en la vuelta claro a ver si lo siguen invitando a esas cosas saben que el tipo materialismo exactamente claro absolutamente yo la verdad es que ya con eso de Brunengar digo boludo sos boludo esa es una fiesta privada que no te dejan grabar que se entiende porque coño pues también querrán tener una fiesta tranquilos vamos todos a una fiesta de hecho es el único perfecto yo llevo apenas hora y media de su bot y es el único que he visto en todo el rato que es el único que va con teléfono todos están hablando bailando tomando él es el único que está con el que es la gracia de eso boludo te juntas con los pibes sin cámara sin nada y el tipo va a grabar vos te das cuenta flaco pará hermano no seas tan intenso igual a mucha gente no le importó o sea virus se acercó hizo bromas de lo de momo de lo de chelao se acercó one jar se acercó stacks incluso se acercó creo que pereira se acercaron varias personas o sea incomodando gente a saco no estaba que hubo gente que se incomodó muy probablemente sí ya si greff le dijo que no estaba permitido coño ya desde ahí ya me jodiste o sea no tienes defensa alguna por más que haya gente que se haya acercado a tu directo y tal y te haya saludado compañeros streamers si estás haciendo que no estás permitido en la fiesta ya te jodiste no hay defensa y peor aún si estaba en las reglas y se sabía antes incluso de la fiesta misma estoy de acuerdo mira yo eso yo eso no lo sabía sure te digo como no he terminado de ver todo todo el bot yo te lo mando si quieres bro así te agarras el laburillo yo te lo mando tú si quieres ahora le sacamos unas capturas y así tienes palita eh uff tengo unas ganas de hablar de de los ganadores los perdedores las categorías hazlo hazlo vamos primero con ganadores o vamos primero como los acontecimientos vamos vamos si queréis vamos cronológicamente ok eh pero muchachos en mi cookies perreando no es en los Zedlang no me lo preguntaron me lo preguntaron cien veces en el chat le vas a preguntar a Gibel sobre mi cookies perreando Gibel tenés un problema pero si yo sabía que iba a ir ahí no estoy con el corazón roto muchachos basta no estoy llorando no estoy llorando en el mismo día mi cookies y y Nesumi cero uff ya va a entrar muchachos ya va a entrar alguna va a entrar alguna va a entrar después de tanto triple algo entra al final ¿no? eso parecería el cien pies humano hermano tengo aquí el esglose de mi noticiero de ayer que ahí tenemos seguramente todas las categorías que ha ocurrido y tal hemos hablado ya del clip de Jordi de lo de Greenhair he visto al Dede en Twitter un poquito picantón por ahí hoy va a decir cines estén atentos a lo que va a decir hoy cine ¿no? la representación femenina bueno la primera categoría fue la de clip del año clip del año clip del año es la más random de todas la galoga yo creo que tiene mejores clips que ese tío Wanjari y muchos otros más ¿cuáles eran los otros tres nominados se acuerdan? los otros tres nominados había el clip que se cayó el chino ese en el agua que lo estaban grabando los tíos el japonés también la que casi enseña las el de la salvada ese clip fue el cine el de la salvada el de la salvada ese fue cine definitivamente ¿ustedes cuál hubiesen puesto de ganador? ¿cuál hubiesen puesto de ganador? salvada salvada yo voy con salvada yo me cagué de risa yo voy con salvada siguiente categoría que mucha gente me tocó los cojones con eso fue la de enfado del año que a mí ganó bien el chocas yo creo que ganó bien ¿era eso o César? dice Mario dice Mario protestando dice mil veces mejores clips y aparte dura mucho son dos minutos y medio es demasiado tiene que ser más corto además es referente a la Kings League es referente a la Kings League adiós lo de que quieres que haga Pereira lo de César Blue sí es meme de internet pero es más español lo de chocas aplica para todo hispanohablantes tú para donde avientes sea Colombia Chile España Andorra México la gente va a saber lo de ¿qué quieres que haga Pereira? pero lo del Tesla sí está más arrinconado el Eni Sachter el Eni Sachter es muy bueno con la donación de fondo pero que en Eni Sachter puedes hacer un directo de 6 horas con el enfado de Eni Sachter que no te vas a aburrir boludo es increíble lo de esa chica es increíble bueno pues esa categoría creo que estuvo bien premiada ¿no? chocas ahí ganador ganador IRL del año recuerdo que era Alana Yuna Clark Greenhair y Brunanger ganó Yuna para usted está bien yo vi muchas quejas ayer de Brunanger por decían que ganó por amiguismo por yo te voy a escalar creo que era presidenta de la Kings League ya a un autista no le doy el premio de IRL para mí ganó bien ganó bien ¿ustedes vieron algún directo de Alana alguna vez? la vi dos minutos no me parece la gran cosa perdón a mí a mí tampoco la vi haciendo creo que estaba con Barca la vez que se pelearon esa vez en el auto yo vi ese y uno en el que estaba jugando fútbol haciendo jueguito hacía tres yo siempre que la veo en IRL o está en el gimnasio o está jugando fútbol siempre 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 que hace más cosas en IRL pero todas las veces que yo he entrado o que veo que está en IRL está o jugando fútbol o haciendo ejercicio siempre entonces y Luna Clark cuando entro está haciendo cosas diferentes está en la playa está de compras le están regalando antes le están robando el auto siempre está haciendo algo diferente para mí ganó Luna Clark pero de calle perfecto categoría de la que dijimos antes que era la más complicada streamer variety Canecro y Johan Rubius Mariana y Rubius Mariana y Rubius complicadísima era la más difícil de todas las categorías para mí era la más difícil me faltó el Dead ahí es que hacía falta mucha gente o sea mucha gente hace variedad y de mucha calidad pero es que a quien hubieras puesto incluso agregamos al Dead en esos cinco a cualquiera de los cinco se lo das y está bien escogido el premio me hubiera gustado que ganara Canecro este y Johan el del año dije lo mismo por mística tendría que haber ganado Canecro Variety y Johan el absoluto el del año yo lo creo la verdad pero claro este es un debate interno que tenía yo vosotros consideráis que si tú ganas streamer del año tendrías que ganar también las categorías que son como como menos porque en este caso streamer variety estamos hablando de una categoría que es más pequeña que es como un nicho dentro de lo que sería un streamer para mí sí y te lo comparo ponele con el balón de oro ponele imagínate que Johan gane el balón de oro también va a ganar el mejor delantero del año porque si no tendría sentido ganas el balón de oro y entonces tengo que ganar también el mejor delantero eso es lo que pensaba yo también boludo sí pero es que aquí es más complejo porque o sea para ganar el balón de oro normalmente es el güey que mete más goles y para meter goles tienes que estar en la delantera ajá tienes que estar en la delantera pero como streamer puedes hacer 20 mil cosas o sea puedes ser puede ser un pedo o sea puedes ser el mejor cabrón en variedad pero a lo mejor no sé si RL es como putas compitas en RL o puede ser streamer del año o sea Ibai ha ganado streamer del año y RL es hace poquísimos como coño va a ganar RL por ejemplo pero hubiese sido raro ¿no? que y Johan pierda la categoría de Variety y hubiese ganado la absoluta hubiese también sido un poco como en una parte creo que está contradictorio no tanto es que no es que lo que te digo o sea variedad era era la más difícil de todas es que es lo que te digo o sea cualquiera de los 5 que hubieras escogido está bien darle el premio porque los 5 son una puta bestia en variedad podría haber ganado el Rubius que creo que es el que más variedad técnicamente hace Canecro Johan pero Juan LL a ver imagínate esto si vos ganas un premio a algo general después en tu profesión específica deberías ganar porque si ganaste el general se supone que en lo más específico también ganaste yo es que estoy yo estoy con Gible en esta porque me resulta raro que no ganes una categoría de nicho cuando ganas la absoluta que es como lo máximo pero también entiendo que esto es más complejo y no es fútbol es diferente pero no sé es raro no sé no comparto pero lo entiendo pero no lo comparto me gusta que no estemos de acuerdo en todo chicos así cuando nos veamos aquí en España nos cagamos a trompadas en directo literal y hacemos clip del año 100% 100% ganador cobertura informativa me la pela que mal quedó esa categoría boludo y mira que sabe está mal que lo digamos nosotros justamente que más o menos nos dedicamos a ese mundillo pero el año que viene Gref te mato si no mentira ya no voy a usar esa palabra porque la última vez que se la dije así jodiendo al Shur me he cerrado un twitter Gref la próxima vez dale alguno de nosotros tiene que estar ya te lo dije en el podcast Shur pero te lo vuelvo a decir que no hayas estado tú es una falta de respeto o sea no tiene sentido todo peor todo peor la verdad sí o sea a ver con lo único con lo que yo ahí tengo opinión es que si se lo daban a Gerard Romero hubiera sido la pendejada más grande y hay gente reclamando de eso cuando Gerard Romero incluso inventó información cuando sucedió todo lo de Messi se sacó un show del culo inventó lo de Pedri que inventó de que Pedri tiene miedo de pegarle con la derecha y Pedri fue con Ibai y dijo yo no sé de dónde sacaron eso cómo voy a ser jugador profesional si tengo miedo de pegarle con la derecha o sea eso me parece terrible y después salió Gerard Romero a decir bueno Pedri tendrá su fuente yo tengo las mías flaco te lo dice el propio jugador o sea no sé qué fuente más que el propio jugador desde inventarse información hasta monopolizar la Kingsley como si fuera el show de Gerard Romero estando en medio de una de estas reuniones de pendejos y de la nada decir aguanten voy a ir con una cámara en directo donde está cerrando el papá de Messi llegaba el papá de Messi se había ido pero había una persona que había hablado con él que le contaba lo que le había dicho hermano para mí Gerard Romero no puede estar nominado como convertido en formación porque literalmente mienten todo lo que dice es que me parece una falta tan grande a la información que te inventes algo o que ni siquiera te lo inventes que te creas una fuente inchequeable y que lo mandes como una noticia en tu canal a representación falta de respeto a la gente o sea para mí es una falta de respeto lo que hizo todo con Messi separen separen las cosas que decían no tenían sentido separen a la comunidad de fútbol con la comunidad de información en general porque a pesar de que también sean noticias no son el mismo ámbito ni es el mismo público al que van dirigidos son más pasionales la gente que va al fútbol son incluso tienden a reaccionar más por eso es que tienen tanto apoyo en las redes sociales este tipo de creadores en cambio un creador de salseo un creador de noticias en general mientras estén streamers que se relacionan con el fútbol nunca va a entrar a esta categoría estoy de acuerdo que ahí hay que darle una vuelta de tuerca pero no sé Gref cómo va a estar para el año que viene con esta categoría la verdad meterá a los canales de salseo una categoría debería debería o sea es que el Shure tiene que estar sí o sí por lo menos en el top 10 cabrón el Shure debería dando un poquito aquí la chupada de polla al español el Shure debería debería ganar la primera nominación a los Eslan en salseo si yo gano si yo gano un premio a Eslan chicos me lo llevo de cariñosas a los tres en Rusia así para festejar nos vamos a Rusia y nos vamos de cariñosas ahí con un buen oligarro encapelado lleno de plata el Mamatokis bueno la ganó Davo esta categoría ajá dentro del desastre que fue la categoría a mí que lo gané Davo o que lo hubiese ganado la Cobra me me servía porque digo por lo menos los tíos yo qué sé tío me gusta lo que hacen por lo menos dentro de tienen criterio y son entretenidos Gerard lo que dicen miente o desinforma el yuste si no es de Ibai o de Coy no habla o temas de izquierda y ya está entonces como que o era Davo o era la Cobra yo voy a proponer que nunca más un zurdo gane un premio a ella lo pongo esto media España fuera de los Eslan vas a acabar vas a acabar con las nominaciones de mujeres tampoco se pierde mucho no tampoco se pierde mucho no más había una no se pierde nada eh rol player del año uh no me interesa esta era difícil ganó Maximus Maximus competía con Folagor competía con Juan Roger y con Nexus Roger no Juan no 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 era Roger Nexus ajá Folagor la cantidad de lloros que he visto porque Roger no haya ganado tanto Revelación como la otra están publicando las estadísticas y votos en el tweet de los Eslan uh ahora le echamos una ojeada claro 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 bien Tommy ahí Tommy Goto pero a mí que voten los streamers es como que digo al final va a ganar el que tenga más amigos ahí adentro si conseguís si conseguís agradarle a la gran mayoría es muy probable que tenga más posibilidades de ganar obviamente ¿no? al final es algo inevitable es que no ponen a votar a streams anti chupapoya ¿sabes? es todo como que gente que ha estado en eventos de personalidades grandes o que mínimo conocen a alguien grande de Latinoamérica o España nunca van a poner a votar a alguien que esté en contra o sea una posición contraria a ellos estoy viendo por encima las estadísticas y no me dicen mucho o sea pone por ejemplo voto profesional 21% voto popular 15% total x% pero quién es el voto popular o sea cuáles son los streamers y tal o sea el profesional son los streamers y el otro es el tal pero claro no especifican mucho ¿no? sí o sea no hay como un desglose más interesante yo lo sentía lo sentí como re como re descolorido los SESLAN por eso bajó tanto el público el horario el día son varios factores ajá hacemos un hincapié en las cifras porque yo las tengo claritas yo las repasé ayer y anteriores SESLAN 1,7 millones de pico 2023 2024 pico no llegó a 500.000 estamos hablando de 1,2 millones de viewers de pérdida qué bonitas cosas dice Shur 1,2 millones de viewers de pérdida ¿podemos decir que eso hace que los SESLAN sean menos relevantes? ¿que eso haga que los SESLAN pierda relevancia el impacto que tengan en redes? sí por supuesto gracias a Dios los SESLAN van a acabar del mismo modo que están acabando los Coscu Army Awards no me compares Tommy está bien que tengan sus problemas pero no me compares te voy a especificar para mí cuál es el problema de que hayan perdido tanto gol primero dejaron fuera mucha gente que no podían dejar fuera ponele dejaron a Molly fuera causó mucho noco dejaron a Alder todo en muchas categorías y la gente se dejó bueno Coakiti se salió Sprint se salió después dejan fuera muchos nichos para mí que dejen fuera el salción me parece una boludez me parece una tremenda boludez VTuber también VTuber deberían entrar y después meten cosas como streamer en potencia o algo así es la categoría más estúpida de todas es la categoría literalmente ganó una la que le dio Raid Gref y que todavía uno de los pibes armó quilombo en la fiesta o sea imagínate lo boludo que son mete gente que nadie conoce y te arman quilombo y hacen que te vea menos gente y al parecer el próximo streamer promesa está ubicado en Europa o es español wow impresionante la mayoría de nominados excepto creo que era uno que tenía corona no me acuerdo si era puerto el rey de la city el rey de la city sí la mayoría era o español habéis visto los clips de los 10 o de los 4 es speed pero en versión dominicana prende petardos en su habitación se tira en contra del ordenador como un enfermo a mí cuando la gente tiene que copiar la personalidad a otra persona como para ser relevante ya me da paso o sea buscate tu propia personalidad no seas el speed y ojo para ese porque ese contenido no funciona en latinoamérica no vas a ser el próximo speed vas a ser el próximo agustín por cierto habéis echado de menos a el Zane en alguna categoría yo creo que es un tío bastante relevante me ha parecido raro no verlo en ninguna categoría este año porque explotó tarde pero ajá es que ¿dónde lo pones? para mí el año que viene entra en IRL no es sensible que hizo porque si por lo que está haciendo ajá aplican para el próximo año sí bueno y es que también él tiene sus lumini ¿sabes? entonces a lo mejor se la vela no le interesa mucho ¿no? ¿y Poki chupando pinta para entrar en los en los eslas? no fue al final ¿te sorprende? pregunto ¿te sorprende? no si me vas a copiar la idea a menos dame una b ¿viste? qué feo quedó eso ¿no? quedó como muy muy bajo boludo sí y Grefg que dijo vente cuando quieras Coscu vente cuando quieras no sé qué si te pagas tú todo vente cuando quieras eso ajá sí a lo mejor el próximo año si se hacen que yo creo que sí pero el próximo año a lo mejor el Zane sí que figura en en los eslas la siguiente categoría era Streamer Promesa sabemos que ganó Paula que justamente como decías tú Gible fue la chica que le hizo Ride Grave que la llevó al evento de la isla del Fortnite que le dio visibilidad y acabó ganando y creo que era algo que irrumpe absolutamente esa categoría ¿no? porque si yo no le veo mucho sentido pero si participa hay una persona que se ha codeado con uno de los streamer tops al final ya se sabía que iba a ganar el minuto uno ¿no? ¿cómo valoras eso? ¿cómo valoras quién es Promesa? ¿qué parámetros sigues? ¿por qué esa persona sigue? ¿cuánta cantidad de streamers no hay que tienen entre 200 y 500 espectadores? el rango de creadores bueno el rango de creadores más grande es de 0 a 10 pero de entre los que ya hacen streaming seguido entre 200 y 500 es un puto mar ¿cómo califican eso? creo que esa categoría ellos elegían a dedo a los 10 ¿no? si no me equivoco yo yo creo que ellos preseleccionaban a los 10 si no me equivoco sí 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 esa categoría de la que ellos se encargaban de poner a los 10 y que a partir de ahí ya fuese lo que lo que sea no sé una categoría rara ¿no? porque al final nadie los conoce lamentablemente o sea nada en contra de los chavales pero no los conocen a la gran mayoría entonces tampoco puedes juzgar mucho no los puedes votar o sea no me fue muy insípida la verdad parecía una promoción mal pagada ¿vieron el clip ese de Grefg dándole una nalgada a una mina? no me encantó hay un clip de Grefg que está en el tweet y le hace en el culo una mina mientras se están hablando a Lola Índico fue sí a Lola Índico fue así en medio del escenario ya hemos visto lo de Queroro está al principio de la tertulia porque si lo queréis ver va a estar en el noticiero tranquilos puede matar ¿no? sí mi padre Siguiente categoría ganador miniserie del año bueno Squidcraft ganó los Skinkraves competían con Bellum ¿y con cuál más? Permadez Permadez para mí para mí debió haber ganado Bellum incluso chicos el Dead se enojó con Caprimine porque dijo que Bellum era y él dijo que ahí se equivocó el Dead pero ella no dijo que era una mierda el desafío ella dijo que Bellum fue de puta madre y eso y aquello o sea los desafíos son muy buenos te dan la oportunidad hicieron falta el desafío porque dan mucha oportunidad a streamers latinoamericanos poco conocidos eso que es si lo he atrapuntado muchas carreras ¿habéis visto el meme hoy del Dead? creo que Tartaja tú lo has posteado también el Dead en vez de decir güey dije ese tío con cinco eslas ¿es un facto o eso? no quiero ponerle presión a Comanche pero imagino a nosotros cuatro si os queríamos estar en los próximos Quidd esperemos pero si es que los organiza él porque a lo mejor él no los organiza porque ojo incluso tenemos a gente como Juan Guarnizo diciendo que él no participará de los S-Lands y los organiza Comanche porque le parece un desprestigio el evento ¿él dijo eso? dijo que preferiría que no va a ser porque le traería mala publicidad al evento dijo ¿y qué? dijo eso amigo dijo que no lo dijo tan así pero pero lo dijo con respeto dijo que no le gustaría que Comanche lo organice por toda la mierda que le iba a caer porque iba a ser objetivo de críticas si yo no me equivoco que mejor le dé el proyecto a otra pero también dijo que le traería mala publicidad al evento ah esto yo no lo vi yo eso no lo vi eso no me suena pero es el directo en el que va vestido de amarillo una cosa así si nos pueden pasar el clip completo estaría ideal porque dijo eso y después dijo lo de porque va a ser una presión para Comanche mejor si le da el proyecto a otra persona que se pueda encargar por la mierda que le está cayendo que lo pongan a hacer estas cosas dicen que estás borracho Tommy ¿confirmas? ¿tomaste un whisky hoy? pero él dijo que le gusta esto o sea nosotros Comanche nos dijo que se sentía bien con esto le gustaba le gustaba organizar que era algo que lo hacía bien me gustó que salimos en Movistar y Sport nosotros era nada como dio la vuelta el clip si pero con un montón de interacciones boludo oigan si toda la semana Nauter sacó videos con esos clips hermano y el saludo chistoso y todo amigos ¿cómo le sentó a su gente el saludo? espera yo ni tengo gente así que es lo que quiero preguntar en Movistar y Esports por lo menos ahí mencionaron a Tommy porque en todos lados que nos quieren funar con los clips ponen Tío Shur Give el Tartaja y los demás hijos de puta solamente falta uno que es Tommy solamente les falta un puto nombre Tommy es más puedes ver el título de mi stream en este momento por favor a ver espera velo 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 ya me equivoqué ¿cómo lo llamas? Tommy Black hoy Tartulia contigo Shur Give el Tartaja y espérate que y los demás y los demás pobre Tommy Tommy tranquilo te vamos a elevar te vamos a elevar yo prefiero mantenerme por debajo de la mesa porque siempre he sido un observador y me está asustando mucho estar en el mapa no, no, no vos te vas con nosotros al infierno no rompa la bola vos te venís con nosotros a parcelas para los cuatro nos jodemos todos acá a llorar por cierto consecuencias de esos tweets o sea del saludo un tweet ya cerrado un tweet ya cerrado de hecho Tommy de hecho el otro Tommy empezó a poner tweets con nuestro saludo diciendo hola desgraciado tienes miles de tweets tirándoles mierda xenofóbica a los españoles en algún punto te iba a caer y más ahora que twitter está con más moderación en algún punto te iba a caer era obvio que te banco pero que digas ¿puedes recuperarla? no ya voy a fútbol a otra imposible bueno lo recuperas pronto perdiste algún follow importante alguna gatita o algo perdí todos los seguidores verificados que me seguían después todas las minas estaban buenas las pasé para whatsapp bueno está bien no es mal que por bien no venga amigo no me tienen que estar ¿qué pasó con nuestros amigos Delox y Mimus? me decepcionó tanto ver eso hermano vamos a tomar a la élite vamos a tomar a la élite desde adentro como bacteria o sea como amebas como virus como bacteria desde adentro ajá sí sí qué decepción dejen de acostumbrarse de ver cosas polémicas en sus tertulias al final Spring tenía razón te acercas al sol que más calienta eso lo vi ayer correcto eso dijo Spring en su momento hay que tener muy poco para estar puteando a todo el mundo porque a ver nosotros los puteamos pero decimos nosotros queremos que nos inviten yo quiero que me inviten a todos lados que no ay Gible no queréis ser los squid quiero queréis ser la verdad quiero me atraganté con ese pene me voy a seguir atragantando con ese pene ojo de que si si nos llegan a invitar a algo y estamos bienvenido sea pero eso no va a cambiar nuestro tipo de contenido correcto y hay una cosa que no hemos hablado los cuatro pero en la tertulia con Comanche chicos llegamos a ser prácticamente 10.000 personas entre todos los directos o sea actualmente o sea cada uno tiene sus espectadores el Chocaz nos respondió Franco esta estuvo el Chocaz respondió el Chocaz respondió sí creo que creo que a lo que dije no me gusta que sea un todólogo que quiera saber de todo respondió perdón por saberlo todo me chupan la polla ojito pues 10.000 personas en un podcast de cuatro borrachos diciendo lo que se nos viene a la cabeza ojo eh ojo tenemos más gente que muchos canales que se sienten importantes sí totalmente ¿qué nombre le pondrían pero a esta reunión? boludo tenemos que contarle un nombre a esto eso es serio ya sí no sé y ahora tenemos casi 6.000 entre todos o sea bueno la mitad son tuyos o sea tampoco yo tengo 800 en YouTube también eh eso tenemos casi 6.000 no veas no veas cómo se repartió tu público Gible porque fuiste el único caso en el que sí vinieron de pronto tenías el chat diciendo CP Gible me tocó ¿dónde está Gible? has estado haciendo falta mucho esta semana me rompieron las pelotas tu fan boludo que tenía ganas de patearle la cabeza había unos spas hermano había unos spas yo no yo sí los quiero aquí vénganse Gible tuve que empezar a verme Jujutsu Kaisen por ellos hermano para que estén tranquilos ante andar sus pendejadas pobre Tommy le tocó la peor parte es lo que pasa cuando el escalón crece mucho el escalón creció mucho el escalón maldito escalón vale a mí me gustan los cuatro jinetes del chisme los jinetes del chisme los cuatro jinetes del chisme aclaramos que somos cuatro porque si no lo van a llamar Gible Tartaja Shuri y los demás o peor nos dicen esos cuatro esos tres y su realizador esos tres y su realizador no Bangan que haya ganado miniserie el año Skid era como la velada yo hubiera preferido ajá yo hubiera preferido Permades porque era algo muy diferente era algo dinámico Silly Tour se sacó el pito con esa serie pero era algo bastante obvio que iban a ganar los Skid yo hubiera preferido que gane o sea estoy de acuerdo con que gane los Skid pero me hubiera gustado que gane Bellum por los recuerdos que me dio al primer Egoland y por los clips que sacamos de ese de ese evento es que para mí eso le quita que haya sido copia de Egoland es como también puede ser sí es verdad pero eso es a mí a nivel personal eh mi serie del año y ahora ganador evento del año creo que aquí no hay discusión ¿no? no no o sea la velada ¿creéis que este año para el siguiente puede competir Dogfight con la velada? si esta velada sale medio pocha o quizá no es todo lo que se esperaba sí para mí Ibai la va a romper boludo para mí Ibai sabe que sabe que tiene que sacársela ajá porque está sonando mucho la Dogfight o sea han hecho muchísimo ruido sonó bastante entonces tiene que tronarla sale mucho de lo comercial desde el tipo de música que se pone el humor que manejan ahí tienes o sea en la velada tienes a gente gritando Ibai vamos Auron en Dogfight no diga la M palabra no diga la M palabra no también pero también tiene esa gente gritando Franco Franco o sea sí eso es verdad eso fue oye poco se habla de Jordi Wilde patrocinado por Winamax Casa de Apuestas CBD marca Dogfight y a David y a David David Suárez ahí diciendo de todo a toda la gente me pareció el próximo video está patrocinado por un casino también ojo ojo eh eh te tenía que preguntar Domi ¿vos te pones solo en video de youtube solo publicidad de casinos? sí menos publicidad de cripto casinos vale ¿y eso se nota? sí es por el que estoy sacando ahora creo que son unos 400 dólares por una integración de 30 segundos solamente pero es una integración aparte o sea sí solo una vale 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 eh Tommy ¿pero cómo vos querés que hagamos una colecta para que venga sacada bro está ganando más que nosotros boludo o le está pagando las miniaturas todavía el cabrón ese que te hace ya no ahora le subió ahora le subió el sueldo porque como ahora cobra 20 no nada sigue cobrando 15 pobre puta qué cabrón ahorrá para la velada ahorrá para la velada Tommy ahorrá para la velada y pa la puta hermano yo me quería comprar un auto este año voy a terminar yendo a la velada adiós sí una bicicleta es más que suficiente ahí en Bolivia pero con toda la altura que hay ahí van los fusionan los coches en plan no tienes que no hay como muchas pendientes ¿qué crees que nos transportamos no sé boludo de Bolivia no hay más a ver a ver el auto que me quiero comprar yo es el Mazda CX 30 ah bueno no sé si lo conocen si lo sabes es un auto que sí porque a ver autos autos bajos o deportivos en Latinoamérica es inviable sobre todo en Bolivia o sea haz de cuenta que el camino está yendo así y de pronto hay una subida de esta proporción o hay baches creo que en un país le hicieron festejo a un bache por sus dos años de no sé creo que fue aquí en México si la de Bruno no me vaya ¿cuánto vale el Mazda este? CX 30 unos el modelo Ford creo que está por los 39 mil dólares creo boludo te compras una casa con eso Tommy también quiero hacer eso el mío me valió 35 boludo pero ¿por qué gastan tanta plata en coche? bueno lo desentiendo porque a mí no me gustan los coches entonces seguro tengo una opinión muy distinta y a lo mejor hasta equivocada pero ¿no les parece mucha plata eso por un coche? ¿creen que renta? yo me centro es que ya están muy caros bueno es que depende del comprador yo por ejemplo me centro en que el auto sea seguro por ejemplo si tienes 6 bolsas de aire y un mínimo de duración ante cualquier choque a mí me sirve yo me centro en levantar minas blindaje antibalas ah no el que tienes levanta como un hijo de puta yo levanto a minas como loco eso eso va solo chicos categoría polémica creo que aquí vamos a hablar bastante aquí se viene streamer revelación chat quiero que saquen clips a lo pendejo por favor de esta categoría yo voy a decir la verdad Craig ganó justamente pues exacto Roger y todos sus amigos Craig ganó no es que explotó solo al final bueno te voy a hacer un simil simil futbolero mira simil futbolero un jugador hace pocos goles durante 8 meses en los últimos 4 meses hace 30 goles por mes y termina rompiendo el récord de Messi vos vas a decir no pero solo hizo goles 4 meses sí pero hizo 120 goles en 4 meses se cansó de hacer goles de hecho ese justamente es el argumento que los deja peor porque dicen es que Roger estuvo todo el año muy bien ya pendejo y Craig solamente ocupó de 4 meses para destronchar a Roger o sea imagínate si tuviera todo el año lo hubiera humillado aún más la subida de Roger del punto bajo al pico perdón que te interrumpa tú Tommy es un por 10 siendo generoso porque es un 9 punto y cacho pero es un por 10 Craig se marcó un por 30 o sea se lo cacheteó o sea los números ahí están es que creció por Jerry Moa no se está calificando como creciste porque se puede decir lo mismo de Roger Roger creció gracias al Mariana se hizo conocido por ser amigo del Mariana y estaba en el McTrio eso perfectamente se puede decir pero nadie lo dice ¿por qué? porque eso demerita el trabajo de Roger y nadie pretende demeritarlo porque cae bien y toda la gente no sé por qué le pega al Craig como si hubiera hecho nada bueno creció por un ship sí ya está el otro creció por ser amigo de podemos repasar a los últimos streamers revelación ¿cuál fue el streamer revelación de los primeros premios S.L.A.N.? yo no me lo sé ¿el Chocas? el Chocas creció por creció creció por el Chocas creció por Egoland Mariana creció por TikTok pero eso fue por el mismo pero eso fue mérito ajá eso fue mérito del mismo creo que es el único caso especial y debí haber ganado ese año exacto en el segundo año ¿quiénes fueron nominados? Sprint Huesco no Sprint eh ay güey era Sprint Rivers pero ¿quién lo ganó? este lo ganó Sprint ajá lo ganó Sprint Noni Noni y de verdad Noni tenía 800 viewers tenía Noni y pasó ¿a? hay una cosa ¿ustedes se acuerdan cuántos cuántos espectadores tuvo Cry cuando hizo el directo de Tam Tocho con Jerry Moa ¿alguien recuerda el pico? en Facebook o en Twitch 590 mil o sea que tuvo más que los Slam sí de hecho de hecho dato curioso sí eran 800 mil dato curioso esta mañana Ibai en la LEC pasando de semifinal a final tuvo 200 tuvo la misma media que tuvieron los Slam ayer y seguramente mañana va a tener más que los Slam porque mañana es la final terrible eso hay una cosa que tenemos que comentar muchachos ¿vieron? no sé si ustedes lo saben pero ¿ustedes se recuerdan el motivo por el cual Rubius al final no acudió a los Slam? no fue porque tenía rodaje dijo tengo rodaje no puedo ese día ¿saben de dónde salieron imágenes ayer en una fiesta electrónica en Andorrita? no joda Vegetta Rubius Willy ayer correcto o sea ayer durante los Slam estaba en una fiesta todo bien todo bien quiero decir no tienes por ir a los Slam pero ¿para qué dices si tienes un rodaje? a lo mejor estaba rodando en la fiesta ¿tú qué sabes? es verdad tal vez ese era el rodaje tal vez era el rodaje ese feo después Roger creo que se les fue a unir todavía raro y por eso y también ocurrió una cosa ahí viste que cuando dijo Grefg que quería dar el premio a la trayectoria a alguien acabó diciendo de bueno no lo voy a dar porque el invitado no ha querido bueno no ha podido venir iba Rubius ¿no? ¿eso o qué? muy probablemente no creo que sea Vegetta no 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 ya desde luego se lo merece pero se lo merece pero ojito con eso lo veo muy difícil que esa es otra volviendo un poquito para lo de Cry y lo de Roger o sea que los fans pendejos no todos los fans los fans pendejos de Roger se estén peleando con el fandom de Jerry Moa de Pipe y toda esta gente mientras Roger se la está pasando de puta madre con Misa con Rubius con Vegetta no tiene pinche sentido no se llevaban bien no eran amigos todos ellos su fandom su fandom es otra cosa pero algo Geo le tiró piñas a Cry en el último directo como diciendo pero Roger se lo merecía porque viene haciendo lo mismo desde enero no sé qué le tiró le tiró yo lo he visto lo he visto lo he visto y le tiró Roger es más su amigo lo que no me gusta de la gente vale vos pensás que ganó otro ok pero no tirés a la mierda el trabajo de otro que sí ganó o sea podés perfectar en decir oye pues mira no me gusta más este tal pero les pegan una demeritada a la peña tío porque gana el que ellos quieren o el que ellos crean que tal lo de Cry es indiscutible o sea hablamos de números Cry sacó la verga e incluso podría llegar a haber optado en algún momento a estar en streamer del año por cifras por números le pudo hasta haber dado pero el tema podría haber estado la gente valora el tema de los números cuando les caen bien cuando les caen mal es como los números no los son todos hablemos del patrón entonces no pero eso también pasa o sea tenemos opiniones divididas en todo por ejemplo si un fandom te ataca tu fandom está lleno de niños y el mío lleno de doctores con posgrado maestría y doctorado si ahora mi fandom te ataca a ti no mi fandom no tiene personas menores es como es una opinión hipócrita en la que tienen a caer esa gente no es de mi fandom es de tu fandom te ven te consumen y creen que necesitas ayuda y necesitas defenderte lo mejor que puedes hacer es más que deslindarte de ellos tratar de educarlos o llevarlos a un punto donde digas que sus opiniones no te representan o que hagan lo del fan de Spring cuando alguien sale a defenderlos entre ellos los atacan no Spring no quiere estas actitudes por su fandom a todo esto que estábamos hablando de los eslan y del chocas me sigue pareciendo increíble que el chocas se mudó a una casa para hacer stream y dice que va a dejar de hacer stream me parece la cosa más ilógica que vi en la vida no deja tú preparo todo el puto setup para hacer más cosas en stream silvia muchas gracias como dices tu hijo ayer el goat de la gala un saludazo para ti que pinche sentido es que una cámara en la cocina y ahora no va a ser stream no pero según él es un puto pro tryhard que no puede concentrarse en dos cosas a la vez y si va a cambiar su físico no puede ser el mejor streamer del mundo sí eso es lo que dice pero sí que puedes hacer todo dos horas de gimnasio dos horas de gimnasio no necesita más cuánto vas a entrenar por día por más que seas yo en Pradej da igual más de dos o tres horas cuánto más vas a entrenar a ver tirando por mucho dos horas de musculación media hora una hora de cardio ya estás no te bancaría si tú te prepararas dos horas de musculación intensa es una barbaridad boludo intenso haciendo bien los deportistas profesionales entrenan menos van de mañana una hora de pesas después entrenan lo que tengan que entrenar a ver si es fútbol táctico si es básquet tiro después van de tarde si quieren y ya está choca incluso hacer streams te quita un poco el pensamiento de tener hambre de estar preocupado por comer y si tu preocupación es la comida creo que en España ofrecen el servicio de acuerdo a tu dieta te mandan y tiene dinero para hacerlo tiene la empresa que le si la misma empresa miren a Gref chico Gref hace deporte todos los días y ahí está el tío con no sé la conecto con una acción con no sé cuántos y es un capo te demanda más tiempo tener novia que estar en un cambio físico 100% además cambio físico no entiendo además tiene el gimnasio en su casa sube arriba hace fierro te hace un pre banca después te te hace un par de bíceps después tríceps corre media hora se da una ducha prende stream cuatro horitas la mesa y te hace arma y ahí hiciste en seis horas todo lo que tenías que hacer en el día te quedan 18 horas para hacer lo que quieras dormís ocho te quedan 10 horas para rascarte las bolas es que no es que también la mayoría de los streamers tienen el horario roto y aunque lo tuviera roto aún tendría el mismo horario para poder distribuirlo pero Tom y a nosotros eso nos puede afectar porque ponele mi gimnasio cierra a las 10 de la noche él puede entrenar a las 2 de la mañana si quiere se va a jugar eso es verdad lo tiene ahí abajo no sé no le entendí nada porque al final era como el proyecto la casa ahora sí que voy a hacer el número uno voy a hacer unos directos de puta madre y tal no sé qué y ahora ya los directos no son su su prioridad que ojo que bueno pues no pueden ser tu prioridad lo que tú quieras pero es incongruente un poco con el discurso que se lleva escuchando todo este tiempo ahora no sé si querrá estar más rollito a empresario a lo mejor o no sé probablemente a lo mejor sí pero él lo enfocó mucho dijo que o sea dio a entender que más que todo se debía a esto a su cambio físico y no tenía sentido bueno no tiene también como su principal problema de hacer streams era la cocina que el día acaba de surtear algo poniendo una foto sí pero es que no entiendo el tweet o sea es el el dead diciendo ya aprendí directo arriba España y es una foto de él una foto de Weskol una foto del Zane y una foto de Costco no entiendo el tweet increíble increíble pues señores siguiente categoría mejor ganador mejor serie de contenido aquí ganó Minecraft extremo ganó con cuál más competía que no recuerdo Twitch Cup de Mario Ark y el dios de todo o vieron la cara de Juan cuando cuando no ganó pobrecito ahora que prende stream ahora que prende stream se iba a soltar alguito pero ustedes creen que el dios de todo merecía ganar esa categoría no por Minecraft por sobre Minecraft extremo sí o sea consideras que está por encima Minecraft extremo pero cuál otra de las otras de la Twitch Cup la Twitch Cup para mí la Twitch Cup fue mejor la Twitch Cup fue gode como o sea el dios de todo esperando por el RNG pero es que esa llama no pega no pega bueno chocas 95% dice el ataque es como tirar una ventisca y querer que pegue todo dice 70% por algo si todos pegaran 100% no tendrían más daño él sabe lo que dice porque fue entrenador de hecho en uno de estos eventos o sea tú estuviste como en una Twitch Cup una cosa así ¿no? sí yo estuve en una de Pokémon ¿cómo pondríais vuestro top de esta categoría? Twitch Cup Twitch Cup primero Twitch Cup Twitch Cup luego ah vale vale ok yo creo la Twitch Cup también a mí mira que no la vi entera y tal pero me parece está muy currada muy personalizado todo no sé está bueno el lore los memes Minecraft Extremo no es que haya estado mal pero no la veo ganadora es otra serie de Minecraft que no tiene nada diferente es un permadeath es un death desafío es un ya lo has visto si has visto este tipo incluso es muy parecido a a lo que hizo Johan este año los juegos del hambre los Hunger Games es muy parecido y me sorprendería si ese si ese evento gana el año que viene evento del año o serie del año yo te pondría primero la Twitch Cup en segundo tercero te pondría en el mismo lugar el dios del todo y el death Minecraft Extremo la Twitch Cup por todo lo que dijimos o sea toda la cuestión pero desafío algo tuviste en esa serie no cuenta no cuenta tu opinión déjate 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 es que sí o sea yo entiendo el meme pero es que incluso desafío estuvo mejor que Minecraft Extremo porque esa es otra tuvieron que poner Minecraft Extremo 1 porque no tuvieron los huevos de nominar Minecraft Extremo 2 que era la la que más se acercaba a los SESLAN porque fue incluso peor Minecraft Extremo 2 sin duda o sea el hecho de que ya desde Minecraft Extremo 1 que Auron haya dicho en esta serie no va a haber rol y que después haya salido a llorar porque Spring lo mató porque no tenía un rol con él no tiene puto sentido desde ahí se te muere tu serie pero es que desafío Ark tenía muchas cosas diferentes desde el hecho de que tiene un juego que se sale del molde ya desde ahí está haciendo algo diferente el dios de todo a pesar de que es una serie de Minecraft es algo muy innovador porque era como si estuvieras viendo una serie a través del videojuego y los cambios de cámara y tal que habrá tenido sus fallos porque Bookfonia la están cagando desde hace mucho bastante pero era algo innovador era algo diferente era algo que se trabajó un solo cabrón obviamente tuvo sus invitados hubo una empresa detrás trabajando y preparándole todo pero es que Minecraft Extremo era más de lo o sea era pan con lo mismo que banco entonces no tenía nada nada de innovador entonces que que me digas oye ganó Minecraft Extremo ahora que ya vi las estadísticas entiendo por qué ganó y voto popular y ya está y vos Tommy yo simplemente pondría a la Twitch Cup porque me vi y de hecho me vi todo el Dios de Todo y claro el Dios de Todo tiene el problema de que es una serie llevada por solo una persona dentro de esta ¿saben? no es como las otras en las que tenemos a varios streamers lo cual incrementa el número incluso en números no le fue del todo bien al Dios de Todo Juan manejó más números en el pasado que los que manejó en el Dios de Todo no le supuso un boost no había tanto hype yo no veía gente como por ejemplo en la serie de roleplay de Perchita y Auron entrabas a Twitter y era no lo que pasó con Gustavo el capítulo que va a salir mañana Dios en cambio con lo de Juan no había ni un tipo de hype o sea si era algo innovador sí era era demasiado innovador algo que no se ha visto al menos en de manera hispanohablante pero el problema era creo que el problema del Dios de Todo era Juan Guarnizo además lo más relevante que hizo el Dios de Todo fueron las polémicas sí la polémica la polémica empezó a pagar y todo esto el problema del Dios de Todo era Juan Guarnizo y lo único que hizo que se hablara de esa serie fue justamente las polémicas de que tenías los pagos las formas de trabajo de que en un capítulo el presentador dijo 399 en pleno rol hay una cosa que quiero exponer aquí quiero exponer a un traidor vieron la foto el otro día de Tartaja en una tertulia con otra gente nos traicionaste nos traicionaste Tartaja nos traicionaste Tartaja la traición el próximo directo del Tartaja con Dalas bueno pero habíamos mencionado mejor me tiro de un puto puente no habíamos dicho que venimos aquí de mercenarios coño a chupar el pito es verdad tenés razón tenés razón tenés razón nos mencionaron a todos en plan mirá el Tartaja sal ahí esta no es tu familia no sé esa no es tu familia Tío Shur Gibel los demás la traición la traición nunca viene de un enemigo no exacto Gibel siempre va sabias palabras sabias palabras del tío Gibel mira ahorita antes de que terminemos con lo de serie de serie del año mira yo aquí voy a tirar el triple y ya está se la dieron a Minecraft extremo porque fue Auronplay y quisieron aprovechar que se la iban a dar para Squid y dijeron queremos tenerlo el máximo tiempo posible en pantalla se lo vamos a dar a Minecraft extremo y ya está porque que pinche sentido tiene que al death no le permitas meter los death desafíos porque death desafío es una marca y son muchos y Minecraft extremo que eran dos si hayan permitido que se eligiera uno de los dos y de todos los desafíos no se haya permitido que se eligiera uno no tiene puto sentido uuuh amaño los celan y saquen clip y suban lo tiktok si para bustear porque pienso incluso que fue una decisión de último momento esto debido a a la cantidad de gente en el directo y la poca audiencia que había como levantó AuronPlay cuando apareció es increíble levantó 30.000 espectadores el friend que está teniendo AuronPlay yo lo estaba lo estaba así como que viendo de reojo y por decir un número tenían 300.000 y cuando cuando salió Auron al minuto ya habían 330.000 es es literalmente la que debe estar muy feliz con esto es Xavi muy contenta de que AuronPlay volviera a estar todo me alegro que AuronPlay es el streamer del año 2024 lo va a ganar sí o sea por los números que está manejando ahora no por lo que hagan por los números y me da gracia porque vieron que salió un segundo y todos estaban diciendo se separó de Bichín se separó de Bichín porque no está en la fiesta esta columna colombiana que vieron o sea hay varias cosas hablar del patrón primero el magnetismo que tuvo con la gente fue entrar lo que dicen fue entrar y además de las estadísticas fue entrar y la gente estaba en plan de Auron Auron primero porque también el factor sorpresa siempre es algo que ayuda pero pero se nota boludo eso se nota que la gente lo quiere pero después como lo patearon en el piso boludo muchos muchos de los que estaban ahí sentados lo patearon en el piso boludo que hijos de puta boludo todos los que están ahí es que no los S.L.A.N. son los Hipócrita Awards o los Chupapollas Awards 2023 2024 y todos los años que se van a hacer a los traidores ni un vaso de agua y está bueno lo que él reconociera por más que a mí el tipo ni lo conozco pero que reconociera Xosad que lo hiciera subir porque fue de los pocos que se quedó al lado de él con todos los demás un saludito carches mucha mucha suerte es lo que te va en la vida por traicionar a la gente que te quiere esto me recordó a una reunión de naciones donde entra el presidente de Corea del Norte y todos pero bueno cuando ganó el de los Skid lo primero que dijo Auron fue eso es un premio que no es solo mío Comanche Rubius Ufonia tal así que es cierto que es muy coherente y muy muy correcto usted sinceramente perdón dale tú ok y sinceramente lo peor que podía salir de Auronplay ya salió no hay nada más de dónde cogerlo y toda esa gente que le dio la espalda y ayer lo estaba aplaudiendo todos aquí incluido yo sabemos que hay muchas cosas que aún no están por salir y que cuando lo hagan ahí sí se van a cagar y van a querer tener amigos a su lado como los que tuvo Auronplay hay más de uno que se grumió alguna pendeja más de uno por estadística ojo nada personal estadística pura estadística volverá el Patron Prime probablemente sí parece lo que está haciendo ahorita está volviendo un poquito no sé si lo mencioné en una tertulia o lo mencioné en un directo mío pero Auron tiene la fórmula perfecta para regresar a hacer lo que era antes o sea que juegue lo que vende en su canal Roleplay, GTA y Minecraft y con eso regresa a su Prime así de sencillo es lo único que tiene que hacer y de hecho yo estaba esperando tenía esperanzas de que Auron deje Twitch y saque videos nuevamente hablando un poco de todo lo que pasó detrás y cómo se sintió yo tenía la fe pero ahora eso no va a pasar sin embargo esta nueva faceta del Patron nuevamente volviendo a su Prime y con los chupapollas detrás de nuevo me está gustando porque va a pasar algo algo va a pasar ¿el debate? ¿el debate? ah cuando salga el video de 8 no te rayes ah ok va no te preocupes no te preocupes sigo esperando el debate yo también sí, yo también un sinsentido hacer ese debate ¿y las pruebas de Arie Gameplays? después del debate después del debate es el orden cronológico yo creo que sigo teniendo bugeada la plataforma y no me marca más de 23 minutos sigo queriendo llegar al minuto 35 ay malditos pambisitos el que me ha dado mantenimiento streamer del año señores streamer del año yo soy Johaner mi opinión no cuenta yo voy a mirar lo merecía lo merecía lo merecía lo merecía fue cine que gané la verdad creo que era algo que todos esperábamos ya de una vez a ver ¿vieron primero cuando gana Variedad cómo lo mira más sí? wow yo quiero una sí no quiero más ¿y cómo se pone sentimental cuando él empieza a dar su discurso en streamer del año? ¿y cómo es que le quiebra la voz hablando de ella y dice tú lo sabes todo que cuando yo estoy mal tú me levantas y me alzas y tal es que la verdad es que lo de es bonito boludo la verdad y mira que yo soy muy parco para esas cosas pero lo vi y dije me sentí algo acá sentí raro casi llamo al médico dije uy ¿qué es esto que siento por acá boludo? fue como bonito como emotivo para mí para mí yo jugaba en Auronplay y más y salvaron el evento ayer porque yo ya lo estaba por cerrar a mí me encantó como ella lo miraba boludo porque decís ¿cuándo me va a llevar alguien que me mira así vos? que estés hablando y se les llene y con las barbaridades que decimos acá yo creo que es imposible literalmente pasa yo tengo una y como me están haciendo las cosas bien me dice no me dedicas tiempo y ahí yo tengo yo tengo una así a mí me ama me respeta comparte mis logros yo estoy feliz con esa persona yo también estoy feliz con la mía no apresuma hermosa y preciosa hermano acabas de decir que ayer le mandaste un video a una chica masturbándote poniendo los niños en el teclado y dices que tú me tienes envidia a mí hostia vino con muchos factores Tommy te agarró un covita no natural o sea agarró a un cocodrilo Tommy me recuerda vieron esa escena de los pingüinos de Madagascar que dice están cayendo y dice sin presumir que bueno estás fuera de tu hábitat volve a casa Gibel te necesitamos en casa con los funcos ahí de fondo el pelado de los funcos el calvo de los funcos el calvo de los funcos el calvo de los funcos ¿creen que le ha molestado Ibai no ganar el premio este año? no no ¿podemos ver las estadísticas de esa categoría? ¿la publicaron ya? a ver por cuánto ganó yo Juan a ver la busco tengo curiosidad por saber mejor serie streamer del año vale os la comparto chicos igual ¿no les pareció medio medio boludo lo de Cry hablando mientras estaba en un aeropuerto y no se veía nada? sí sí eso la verdad es que hostia pues le ganó en todo le ganó el voto profesional y le ganó en el voto popular me sorprende igual que el chocas estuviera tan cerca de Ibai oye muy cerca ¿no tío? muy cerca el chocas de Ibai también hay hay más diferencia entre y yo Juan e Ibai que de Ibai a con el chocas exactamente es verdad es verdad tío que barbarie ¿no? ¿os dice algo esto a vosotros? ¿se acabó el Ibai Prime? la gente está aburrida de que Ibai haga siempre lo mismo no no creo que sea eso creo que buen punto ahí el pico que me ha salido ahora tu nombre aquí de de Discord buen punto a Ibai le está pasando factura todo lo que pasó con Coscu yo creo que no pero lo que dijo Coscu que ya Ibai no le responde ni le dice nada sí que lo gosteó ya con dos que le hizo un par de Whatsapp en varias ocasiones y que no no le contesta pero también se lo hizo al Kun y el Kun no hizo nada ya también puede ser que Ibai no sea muy dado a responder tantas cosas ni nada por el estilo pero tiene motivos quizás para no contestar a Coscu con Coscu tiene motivos habrá sido factor lo de COI dicen por aquí porque recuerden que ahorita se está liando con el tema pagos en COI Juan dijo lo comentó en un directo no sé muy bien por qué pero comentó eso que COI le debía dinero que no sabía cuánto tampoco ni tampoco le daba fue porque fue porque un viejo trabajador empezó a reclamar creo en Twitter del tema pagos pero cuánto cobraría Juan ahí boludo porque estuvo tiempo también no sé y era Juan en buen momento o sea no era el Juan Guarnizo de ahora que ya tiene a ver no es ya quisiera yo esas estadísticas pero no es claro es y todos ¿cómo va ahora yo le estaba viendo la otra vez tenía 5.000 5.000 subs y eso que él tenía como muchísimos más siempre tenía más de 10.000 siempre siempre era 10 11 12k 15 un mes loco pero 10 siempre para arriba sí ya tiene un rato que viene para abajo para abajo para abajo poco poquito pero va para abajo ¿vieron al patrón cantando con estopa señores? sí fue lo mejor de la noche lo vi pero no lo escuché ¿Rivers igual le está cayendo? qué buena pregunta técnicamente creo que técnicamente sí ¿no? en general ¿no? creo que hay pocos que han emergido y la gran mayoría han pegado un poquito un poquito para abajo ¿no? ¿el burst del patrón significará un nuevo burst para los streamers en general? no creo no ¿será por la plata? Rivers ya tienen plata y se relaja 16 de febrero 16 de febrero 1100 viewers no 14.500 viewers el 16 de febrero sí, sí igual Rivers lleva desde noviembre que está igual también es cierto que Rivers tenía cifras quizás un poco por encima de lo que acostumbraba con la velada y con todo en aquel momento ¿no? que eso también se estabilitó sería en julio de 2023 entre julio y junio tenía cifras de 69.000 60.000 50.000 sí, pero fue por tema velada y tal de ahí fue bajando y de hecho está en una curva estable bastante estable sí, de hecho si la comparas con meses como a marzo abril y mayo del año pasado o sea quitando el pico que tiene o sea comparando la meseta de ahorita con la del año pasado está igual o sea simplemente fue el bombazo y ya está rectificando otra vez a sus números ¿no? River sigue igual en general ¿cómo valoran los premios chicos? ¿1 al 10? ¿qué nota le dan? ¿un 0 al 10? ¿un 4? ¿una prueba? muy flojo un chiste malos la alfombra fue muy mala y no y no es que me caigan mal las tres chicas que presentaron pero muy mal la alfombra muy mal la alfombra ¿a quién pondrían ustedes en la alfombra? yo si puede elegir pondría a 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 Cristinini bien es lo que te iba a decir se va a escuchar como muy cliché pero te pondría a Cristinini o a Masi Cristinini es infaltable bro no sé tú Tommy ¿qué opinas? es que tiene mejor tiene mejor comunicación en Fórmula ¿cómo que la insultaron en Fórmula 1? ¿y algo de eso? sí a Cristinini ah sí Dios pero es un poco lo de siempre lo que pasa es que esta vez se le ha liado la empresa a ella fuera de como sea como streamer es muy buena comunicadora es su trabajo prácticamente y Masi ni que se diga Masi es una bestia en esto es muy expresiva y sabe sacar una buena conversación también eso te ayuda mucho y seguramente también haga cursos de hablar de comunicación también de como dices tu actuación creo que es como la más completa la única que estudia de verdad si tiene que ser un hombre o una mujer yo pondría a Masi o a Cristinini y a yo repetiría con Ari Ari lo hizo bien del año pasado yo a hombres no veo a mucha no les doy mucha oportunidad como presentadores de Alcumbra Roja Sergio Ferra es bueno lo que pasa es que claro yo creo que tienes que buscar a alguien que creo que Sergio Ferra es muy para quizás los españoles yo creo que habría que buscar algo que llegue a más a todos tanto a latinos algo que sea como más mix un Jägger es muy bizarro no es muy bizarro más que Jägger más que entretener a los invitados seguramente los incomodaría un poco es probable sería gracioso en algunos momentos y muy incómodo en otros tendría momentos top y tendría momentos no sobre todo para gente que no entienda cómo es ya eso es cierto porque el entrevistador tiene que saber quién es todos los que van pero los que van no tienen por qué saber quién es el que entrevista realmente tú eres un invitado a un evento o sea no necesariamente alguien alguien del salseo te lo decía Zela a ti justamente Shur yo sí me la rifo si me aviento me pongo de presentador y me pongo a decir pendejadas se le puede dar un poco de picante a la cosa se le puede dar un poco de picante sería bastante entretenido ay tú recuerdas la vez que te peleaste ajá pero recuerdas el tweet de tu hermana ibas tan bien vestido cuando se filtró tu conversación con la niña de 14 cabrones así que cosco con que apoyaste con que no condenaste a cosco ¿verdad? hay una cosa que no me gusta y que está pasando mucho y es que están llevando a los mismos artistas a todos los eventos que son de este estilo basta están quemando basta ¿saben qué? organizadores de eventos dejen de poner batallas de rap en como shows de entretenimiento no dejen de poner batallas de rap no pero hubo fallos hubo fallos es que hubo fallos en la batalla no funcionó lo de ponerles la temática a mi personalmente se me hizo una pendejada que no le hayan pedido palabra al público que no hayan bajado Chuty y Gacir les voy a dar un pequeño facto del lore de Tommy Black yo fui freestyler de plaza y participé en una final nacional de supremacía MC sé de lo que estoy hablando y imagínate que alguien que participaba de eso ya le quemó ver bastantes batallas de rap es como el show que me dicen batalla yo ya lo dejo de ver voy a decir algo o sea a ver Ibai si en vez llevar a Duki Litquila Nicky Nicole Lola Indio que cantan todos la misma canción solo que cambiando la letra ¿por qué no pones toda esa plata en contratar una hora a los Guns N' Roses una hora una hora nada más una hora de slash que me toque November Rain ahí cinco minutos del solo de November Rain no necesito más ya está sería cine literal Tommy me acaba de sorprender mucho porque yo soy un enfermo en el freestyle llevo diez años escuchando batallas yendo a eventos presenciales y de todo ¿cómo que ha llegado una final de supremacía hijo de puta? sí fui de hecho participé fui incluso organizador de eventos aquí en la ciudad de Sucre para supremacía final regional y Red Bull batalla de los gallos conozco al campeón nacional de Bolivia Duncan MC Sasquatch también a a varios de aquí de hecho tírate un tírate un antes de que te tires un free contra ¿quién fue la final? la final de supremacía en sí la final nacional de aquí yo no llegué a la final me eliminaron no estuve en la final nacional de hecho creo que hay video lo voy a tratar ah pues en esa final contra quien batallaste ni me acuerdo la cosa es que perdí pero pasé de 16 ojo y llegué a la final poco se dice pero pero ¿qué tipo de 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 freestyler eras? metriceros puro punchline morbo ¿cómo? morbo y punchline boludo de repente un día va a decir chicos yo no les he contado nada pero soy proxeneta va a decir Tommy un día y no vas a quedar así y ya no lo vas a sorprender porque cada es increíble esto de hecho mis peores batallas están en youtube y ahí la pueden ver como con tu mismo seudónimo Tommy Black sí también creo que hay un evento que se transmitió la final nacional de supremacía en sí yo entro ahí pero es es increíble me oscuro pasado no le parece sí en este momento yo no sé qué decir un pibe me dice como que Tommy mañana me diga no la verdad es que yo jugué tres partidos para la selección de Bolivia y jugué las eliminatorias contra Uruguay y estaba estaba en el banco no estaba en el banco o sea por este motivo todos los que están viéndonos tienen que ir a donarle a Tommy para que venga aquí a España sí 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 todos chicos no me donen hoy me la pela me da igual vayan a ganarle y donenle por favor y cada quien le vamos a dar una palabra y se va a aventar a vos a la última a la última velada te invitaron tío ¿no? sí o sea ¿cómo te llevo? ¿te llevo un correo? un correo amigo un correo de una una cuenta de correo que era la velada entradas o algo así la velada roba entradas que sea algo así oye te queremos invitar a la velada bla bla si nos das tus datos personales te guardamos ¿te dejaban llevar a alguien? en esa entrada no te ponía que era para ti personal no no había más tenemos que mover cielo y tierra yo creo que lo podemos conseguir chicos ¿qué estás imaginando y los cuatro pero con el tram ah sí hombre a ver tendríamos que ir como toca como toca sí en VIP sí aquí no hay que ¿a qué pito hay que chupar ahora? entrando entrando la sombra ahí los pibes ahí los pibes hoy los pibes vos sabes que nos pueden reventar las rodillas ¿no? en algún punto ustedes están fuertes ¿no? muchachos tartaja 100 kilos el giver está fuerte Tommy le rapea algo y yo me pongo forma de aquí hasta la siguiente esta grabando para el noticiero grabando Tommy no sé qué decir lo estoy sorprendido la verdad me has dejado me sorprendió lo busqué y no me salió nada puse Tommy Black Supremacía y no me sale nada sí es que era un creo que el canal se llama Infiltro o algo por ahí en el que está final nacional no sé año 2019 tal vez Karen después de este fracaso ¿hará otro Ceylan Grefg para retirarse por lo más alto o dirá ya está yo creo que sí tengo Info yo creo que sí ojo Anza ahí fue como hace Gerard Romero que pone párenlo que cringe por favor eh salió en Twitter información de que supuestamente Grefg ya estaría negociando con gente del Salvador para hacer allí los Ceylan grande Bukele puede ser puede ser no lo sé a lo mejor es un fake que te cagas pero me cuadran allí Bukele con los influencers me podría cuadrar falta ha estado en Europa ha estado en Andorra en México y ahora Centroamérica y después Sudamérica dentro de dos más que hacemos en Japón en el próximo ahí en el Miami en Tailandia y Frank Cuesta que nos preste el santuario y lo armamos ahí le dará plata a Grefg para hacer el evento porque Grefg dice que pierde mucha plata sí dará plata a Grefg una subvencioncita a lo mejor una subvención alquilándole el Estadio Nacional yo creo que a lo mejor no le paga directamente pero le dice toma tienes este sitio te pongo ya la seguridad la policía te pongo sabes a lo mejor no te paga te pongo el hotel te pongo el hotel te pongo los vuelos para los streamers listo podría ser además así sí que lo vería factible me suena factible me suena factible si el año que viene se hacen en los Zeldar aquí salió primero chicos la tertulia aquí de nosotros que lo sepan y además ya no hay seguridad voy a estar la próxima vez que recojas algo de los pibes no pongas solo comanche hay más gente acá sabes que yo conozco a la gente de Movistar bastante además ah te hicieron una entrevista entrevista y estuve en dos charlas con ellos y a veces hablo con ellos por privado en la velada estuve con uno de ellos también y son guay pero son unos liantes ponen cada cosa también los cabrones sí les encanta les encanta sacar de contexto yo vi las entrevistas que les hicieron a Focus y a esa gente y es están buscando pican nos quieren robar nuestro trabajo esos cabrones ¿le gustó la última tertulia con Comanche chicos? estuvo bueno ¿no? me encantó me caí de risa yo la parte en la que empezó a ver que hijo de puta ya se puso a fumar porro que hijo de puta me está entrando todo el olor se va a empezar a empezar a reír de la nada que pase que pase a ver pero yo cuando vi a Comanche dijo no no me gusta fumar dijo me puse una tanga acá y empecé a olerlo dijo yo le la robaba por las tangas a la hermana de mi amigo y dije mientras su hermano veía eso era increíble Comanche pero debo decir que yo pensé que iba a ser peor pensé que iba a ser más cerdo más a lo loco desde el minuto uno y por lo menos las primeras horas se comportó súper súper tranqui luego sí luego se volvió loco la verdad con las ojo para el final si no nos íbamos le iba a liar ¿cómo acabaste vos tartaja que te fuiste con él a solas al final? no me acuerdo de los últimos 30 minutos de stream mira mira o sea te voy a platicar como estuvo eh tuve que revisar el bot porque no me acordaba entonces yo recuerdo levantarme a la 1.30 de la mañana en mi cama asustadísimo diciendo ¿qué estoy haciendo en mi cama? ¿por qué no estoy en la tertulia? me vengo corriendo al estudio veo que está todo apagado y dije ah acabamos stream ok perfecto simplemente terminé borracho me levanto en la mañana me pongo a ver el bot y veo que metemos a una muchacha a una tal Giselle no me acuerdo y que le empezamos a pedir fotos del culo y no sé qué no se empieza se empieza a volver muy comanche el pedo yo quiero empezar a meter a gente a subir mujeres de mi chat de que ah sí alguna del chat y tal y cual y apago stream porque en el chat me empiezan a donar de que tartaja ya estás muy borracho apaga le hice caso al chat pero es que no le di a detener transmisión literalmente le di al alt f4 y le di a apagar al pc me levanté y me fui entonces el pc estuvo unos minutos todavía como que capturando el audio afortunadamente no hice nada raro pero estuvo estuvo muy fuerte Dios que bárbaro tenemos que salir con comanche si en la velada se da y va y todo pero no estoy con comanche yo siempre una noche va a ser como que pasó ayer me propongo yo hacer el asado ¿sabes hacer asadito? obvio lo hago yo de una pa yo soy tu pinche si querés yo también sé yo te acompaño tiramos unas tiras de asado metemos un vasillito unos choris unos chinchulines una molleja alguien quiera y mientras vamos armando ahí espectacular yo pongo los estupefacientes está bien vos Tommy mientras yo lo que quieran todo borracho ahí invitamos a algunas amigas streamer ahí mientras ponemos música tranqui tomamos Tommy rapeando ahí ahí Tommy rapo listo tenemos el gancho muchachos asadito estupa del amigo tartaja y nuestro amigo Tommy rapea listo boludo está hecho lo tenemos todo ya está solo faltaría que uno de nosotros supiera hacer magia y con eso tenemos ya ya está ya lo tenemos todo a mí me gustó como como Cry explicó por qué salió su su momento de premiación así con el celular andando por el aeropuerto porque él tenía un tenía armada la laptop para cuando lo llamen pero el pueblo ya se le estaba haciendo hora así que lo llamaron y él tuvo que entrar por el celular y cuando quería ver si ya le tocaba veía que estaban haciendo trucos de magia es verdad el truco de magia no lo entendí yo tampoco fue un poco raro la verdad fue bastante raro yo no lo vi no no solo vi una chica haciendo con cartas vieron que bueno es que Gref habló hoy a última hora y no sé si le dio tiempo a verlos yo lo leí no lo vi pero Gref estaba un poco molesto con Cry por no haber podido estar en en aquel momento como correspondía siendo ganador de una categoría como como tocaba o sea estando ahí bien y bueno ya ya lo verán pero Gref también le dijo de todo hoy a Spring le dijo de todo a Juan y a Dead y habló de las cifras también de la velada lo que facturó y todo el rollo y Spring también le contestó ahí sí que no tengo ni idea que le dijo porque ya lo dejé para mañana ¿qué le dijo Gref a Spring? mira te lo leo si quieres no te pongo click porque es un coñazo pero te lo leo en un momento vamos grande Zed ahí teniendo todo el PowerPoint listo sí sabes que me hizo Zed ayer sabes que me hizo Zed Zed el hijo de la gran dicen que Dead me iba a contestar hoy porque no sé qué dijo probablemente ya le contestó o le estás contestando ahorita ¿qué dijo de Dead? no me acuerdo exactamente tú pero no le gustó el chiste de premios españoles y a partir de ahí se agarró hablando pero básicamente ese es el core que no le gustó el chiste vale Gref recibe una donación de Spring y dice que Spring lo decepcionó mucho porque los comentarios que hizo fueron para intentar destruir el proyecto picante picante o sea se dan cuenta de que supuestamente los canales blancos los que no son tóxicos son los que más se hacen mierda y nosotros somos los más beneficiados de todo eso eso es verdad totalmente pero somos nosotros los que generamos todo eso Gible que te paz nosotros somos los culpables de que se digan esas cosas es nuestra culpa claro de hecho al menos yo con los premios para streamer tengo sentimientos encontrados no no puedo decir que se desprestigia un evento que en primer lugar nunca ha tenido prestigio y el único prestigio que ha tenido se lo han dado el ego de los streamers que están tan hambrientos de reconocimiento que no importa si tengan 100 mil viewers siempre van a querer que otro de su mismo trabajo les digan los buenos que son te cambio el nombre de Tommy Black a Tommy Facts a partir de ahora no sé si mi condición boliviana me hace no encontrarle sentido a todas estas cosas o tal vez aquellos países más desarrollados se toman las cosas muy en serio y por eso dicen que son problemas del primer mundo pero para mí es así igual yo quiero ir a los próximos no sé dónde van a ser pero me gustaría ir a mí también aunque diga que son una mierda me gustaría ir ajá es que tuvieron cosas buenas por eso me genera ruido que Tommy haya dicho cero desde el principio porque por ejemplo a mí me gustó mucho el baile este de los como de las luces ajá a mí se me hizo que estaba genial eso es la única parte que vas a ver bien eso es en la computadora en persona es una mierda la fiesta Tommy lo que a mí me interesa es la fiesta ¿cómo lo vas a entender? la fiesta yo solo quiero ir porque van a ir ustedes la compañía después los eventos me dan igual Tommy te tengo que decir un comentario que puso el chat no tener mar los hace tener los pies en la tierra eso es verdad hijo de puta de hecho me llevo toda la semana en stream viendo el Bolivialore el día de sí sí literal les enseñé cosas de Bolivia vimos el iceberg de Bolivia en el próximo stream vamos a ir por la cuarta parte el día de el día de pasado mañana nos toca el presidente más estúpido que tuvimos que fue Melgarejo que intercambió toda una parte de Bolivia por un caballo blanco fusiló a su camisa porque su dicho era confianza ni en la camisa mandó mandó a todos los los militares que cuidaban la sede de gobierno a lanzarse del balcón del segundo piso para demostrar su lealtad yo voy a contar que en el 2002 tuvimos un presidente que se llamaba Valle que no sé qué había pasado con los Kirchner que estaban que habían dicho no sé qué Uruguay y Valle salió caliente en la televisión y dijo unas palabras que quedaron en mi cabeza y creo que son muy acertadas muy acertadas tengo que decirlo los argentinos son una manga de ladrones del primero al último y nosotros nos quejamos de Andrés Manuel AMLO es terrible también te digo AMLO es un hijo de la América de hecho aquí y la periodista le dijo no le parece que fue muy fuerte con lo que dijo le dijo vas a Argentina esté tres días y a ver si me dices si estoy equivocado de hecho en Bolivia en Bolivia en Bolivia en estos momentos puede pasar una crisis porque el gobierno quiere que la gente deje de utilizar dólares para empezar a utilizar moneda china porque mire 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 porque el presidente dice que la moneda china es la moneda del futuro no sabemos y la gente y la y la gente empezó a te banco pico el legendario pico el legendario pico ganador de esta noche ponle el jersey le quiero decir que lo banco o dile que lo banco dicen que te bancan pico no tenés el banco en la mano no eres el sendero el sendero el sendero el banco tenés en la otra mano no yo pensé que los yo pensé que los platitos te los habían dejado para vos son de gato la madre que lo parió en fin muchas cosas el Bolivia Lore o sea lo de Bolivia Lore me ha parecido magnífico literal el segundo video que nos vimos bueno la segunda parte del iceberg eran puras masacres la primera la primera parte de que bolivianos protestando porque los simpsons se cambiaron de horario seguramente la tercera parte ni me quiero imaginar pasaron muchas cosas mañana basta si voy a aparecer con el recién follado les voy a mostrar les voy a mostrar algo que refleja perfectamente lo que va a ser el día del Bolivia Lore ok esto es va volando pico pegó bien pegó eso que bueno eso es Uruguay papá la maripola es negra el fascito sí es su casa no le puedo decir nada vean esto muchachos a ver el Bolivia Lore se resume en lo siguiente ¿entienden lo que está pasando? ¿está intentando derribar un avión con piedras? sí un avión militar no puedo no puedo con esto de verdad es que no puedo no puedo fueron buenos años el 2019 en Bolivia fue como cyberpunk no eso es el MVP de hoy lejos lejos el pro del Age of Empire contra el pibe que lleva 15 minutos exactamente así yo me siento en Ark cuando veo gente con sus pterodáctilos me recuerda a mi enrusco una piedra y el otro con un fusil le asalto ¿sabes? y ahí con mi piedra por tirar un piedra eso en la cabeza la madre que lo mareó no sé si os quería comentar algo más de los SELAM a mí lo que se me hizo curioso y la justificación que quiso dar Gref para que ya no se repitieran los SELAM en Andorra la frase de los SELAM ahora van a ser donde nos valoren es como que buena manera de zafarte de seguir haciendo los SELAM en Andorra me gusta totalmente Andorra lo fulminó sí 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 los tendría que haber hecho Latam tío otra vez o los tendría que haber hecho qué sé yo de hecho la ausencia siempre en México muchachos sí no de hecho la ausencia de gente fue precisamente porque es Andorra ni los españoles quieren ir a Andorra amigo ni los andorranos querían ir sí es que es que los andorranos ven a los youtubers cada día hermano para verlos en un escenario van a una discoteca y ven a un youtuber borracho bailando sabes en cambio si los si los empezaran a hacer si empezaran a hacer todas las ediciones en Latinoamérica sold out sold out vendido todas no había nadie boludo no había nadie o sea es verdad que bajaron a los perdón o sea bajaron a la gente de asientos de 20 euros hasta los de 200 eso dice pero ustedes se enteraron cuando cambió los precios que pasó de 200 a 70 a 70 o sea eso no lo he visto en mi vida boludo regalaban entradas en la calle boludo regalaban en la calle los niños que había dos niños que va y le dice no tiene entrada no le va a ir y le regaló entradas era nuestra oportunidad si 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 no más era agarrar el avioncito y vaya yo a que se en Andorra no iría a Andorra no me da una paja no tenemos pero a Madrid pero es que Madrid te vas a los Celan acabas tenés 10.000 discotecas 10.000 para comer para ir a tomar algo para esto para Barcelona aunque te acuchilles Barcelona vas con sale cosas alquilás un Airbnb con parrilla y hacer masado todos los días que van a necesitar la veo mucho unas venitas yo para la venada restoy restoy es más apenas pone fecha me compro el pasaje ese mismo día me compro el pasaje aunque no nos den entrada la entrada la compramos la conseguimos yo creo que si nos movemos la podemos conseguir tranquilo tenemos que tocar un poco los huevos pero la podemos conseguir probablemente la quinta que hay que chupar se la chupo creo que la manera más rápida para ir sin pagar nada es lograr colar a uno de ustedes para que pelee eso cobrar favores lograr colar a uno el tío contra otro youtuber de salseo yo con Agustín me reviento contra Agustín si promovamos esa pelea yo por cierto si se tiene en fe algún combate loco estoy absolutamente fuera de lugar no no tengo una idea de uno que vaya a pelear estoy seguro estoy seguro que Espe pelea Espe segurísimo contra Alana uy pelea peleón Espe Alana Alana está fuerte loco yo el otro día la vi en IRL entrenando no sé qué pinches lagartijas raras estaba haciendo pero se le veía la espalda su puta madre la espalda que tiene Alana el mayor miedo no era barca es que Alana te pega una cachetada boludo una patada o una no una patada una patada no rompe la tibia a los cuatro quién más puede pelear quién más puede pelear no cambies no cambies el tema no seas cago es que nombré a Alana y le cambió la cara boludo Alana me tiene me tiene mal yo yo tengo esperanza de que algún día se haga el Gringer versus Ibai Millo Millo creo puede ser que pelee había combates que se tenían que repetir el de Millo y Shelao no se tenía que repetir volverá a meter a alguien del Coscu Team Ibai será que Ari acepta el reto de la Rivers española no yo creo que no pero no a ver Ari necesita recuperar aprobación y pelearse con la Rivers y ganarle se la daría le daría mucho pero y si pierde si pierde es chao es que es un todo o nada esa es que el público el público español que apoyó fuertemente a la Rivers no se si vieron incluso Illo Juan salió a defender a la Rivers de los comentarios de ataque se pondría muy intenso en caso de que en caso de que gane con alguna irregularidad o con alguna observación del público si gana limpio o no la pelea que iba a hacer que la contó Abby el año pasado era ella versus Lola Indigo que se bajó porque a ella la funaron puede ser que se repita no vería esa pelea o sea me gustaría pero no sé qué decirte ¿Virus? ¿Peleará? ¿Vieron lo de lo que dijo en la entrevista que que le que respondió estarás en la verdad él dijo no y después le preguntaban ¿mentiste alguna respuesta? Sí Dream versus Quackity por la propiedad intelectual del QSMP esa estaría buena yo creo que va a haber alguna pelea de alguien de fuera de los streams algún tipo como cantante o algún famoso así sí sí creo que alguna de esas va a haber yo creo que ya no Jägger Virus Jägger Virus Jägger Virus es que Virus ya no quiere Virus dijo bueno según él ya no iba a participar en ninguna velada ¿Se traerá algún americano el Ibai? rollo ahora que está con Prime Logan KSI o algunos locos de esos Logan Paul es que Logan Paul está como en muy eventos muy cargaditos ¿A quién le pones a pelearse a cagarse a piña con Logan Paul? A duras penas peleó el día de ayer en SmackDown en la WWE por un campeonato que ni defiende ¿sabes? Ya es verdad o sea tendría que ser contra Virus y tendría que ser otra vez Virus chetado no Logan Paul no es que se le está yendo se le está yendo la pinza a Ibai porque incluso quería ser un Royal Rumble de streamers a lo mejor después de la velada después del evento de Jordi eso me gustaría más en el dogfight no pero un Royal Rumble es muy peligroso un dos contra dos estaría bien pero es que claro pero no de boxeo ¿por qué no? es que MMA dentro de lo que concierne a deportes de contexto es muy lesivo imagínate es complicado puntuar un 2x2 versus boxeo para los árbitros pero imagínate un La Rivers y Espe contra Rivers y Alana me encantaría me encantaría dos contra dos yo tiene que ver si es una pelea de un español y un latino o un mexicano si es posible o sea bancaría dicen que Logan Paul no puede porque tiene contrato con la WWE incluso su hermano tiene también contrato con otras empresas de pelea no castigarán por eso Stata dijo que va a dejar los stream y todo eso será para centrarse en eso le doy un chance loco le doy una posibilidad le doy una posibilidad ¿a quién? a Chocas aunque él diga yo solo peleo deportes de contacto de MMA o no sé qué no es striking y que no sé qué el día que Dallas estuvo a una velada del año yo voy a decir aunque ahorita no no es que ahorita veo a Dallas más en un dogfight que en una velada sinceramente ahorita que dijiste velada me pusieron Tartaga pregúntales si vieron el tweet de la hermana del pambesito pidiendo invitación vale hay dos cosas hay que puntualizar la hermana de Dallas como que se ofreció a pelear recuerdan el clip de Ibai diciendo hay alguien que puede pelear me han contactado mediante gente en común que tenemos pero yo creería que esa persona no quiere participar y no sé si hacerlo porque le expondría un hate o no sé qué mucha gente dijo por Dallas pero si es imposible pero por la hermana de Dallas me cuadra yo creo que la gente apoyaría a la hermana de Dallas o sea la apartaría de ir a son personas totalmente distintas a tu hermano no sé por qué y además que se le vio que entrena fuerte la hermana pero el perfil de la hermana de Dallas da por ejemplo para ponerla a pelear contra Marta Díaz por ejemplo o alguien del mismo físico y claro no sé cuán grande es la hermana de Dallas físicamente no tengo la altura ni el esto no es mucho más bajo que él por lo que recuerdo pero ya tiene más de 10 años o no cuánto medía la expareja o la pareja de Dallas porque creo que es casi de su tamaño es que tampoco sé cuánto mide Dallas realmente Dallas que medirá un metro ochenta un metro setenta y algo no Dallas mide un metro setenta ajá yo creo que llega ahí como a uno setenta uno setenta o sea que la hermana medirá uno sesenta y algo uno sesenta a lo mejor pues a altura estándar de de chica la hermana de Dallas contra Ari sí no no puede ser pesos pero Ari debe pelear fuerte o sea yo cuando la vi pelear en la velada que estuvo no sé tenía pinta la que para mí iba a pelear es la hermana de Ari Amablitz Amablitz Yuna Clark que ahora está en todo la meterán ahí Amablitz contra Luna Amablitz contra Yuna ¿Alguno de los latinos del McTree o algunos de esos lo veis Mariana Roger podría ser es como medio medio bronco pero a lo mejor y nada más es dientes para afuera pero Aldo se me hace como que es medio medio bronco y medio entrón entonces a lo mejor y sí yo apostaría por Roger pero no encuentro otro perfil compatible para que se enfrenten ¿Meterán a Momo? Momo oye Momo pues no sé cómo está con el tema de lo de la cara y todo eso ¿está mal todavía o ya? uh la parálisis ¿no? tenía lo de la parálisis de la cara ¿tan mal lo dejó virus? no bueno fue otro tipo de virus a Karchez lo pueden meter ah pues puede ser ¿eh? oye ¿saben qué? lo veo un Momo versus Coscu Karchez versus Carola Karchez yo creo que lo van a hacer pelear este año porque Ibai lo está empezando a meter con calzador como está en Koi está empezando a aparecer por ahí y lo veo igual se la debe del año pasado o alguna cosa contra Skyn Skyn es lolero Skyn no sabe ni hacerse bien una página Karchez Millor no no lo veo al Misor no lo veo al Misor peleando no Karchez Millor Uy Arojid Arojid versus Cristinini Uf Arojid Cristinini yo digo que Arojid gana pero de calle Arojid Cristinini estaría buenísimo chicos hay una cosa que no hemos hablado muchachos y no podemos no hablar de ello peso pluma Nicky Nicole no lo hablamos ah uy dios voy a decir algo me van a hacer romper mi regla cabrones voy a decir algo la mina el pibe lo trató como el culo siempre que era un perro un bolso decoración y vos como hombre si te hacen eso tenés todo el derecho a meter los cuernos a la mina que se te ocurra lo que sí que no seas tan boludo pero el tipo cometió un crimen y salió con la plata en la mano hermano cuídate un dato curioso de ese hecho que Nicky Nicole se enteró de que peso pluma le había sido infiel cuando estaba en Bolivia ella estaba dando un concierto en otro departamento de aquí María Becerra también estaba era su cumpleaños así que vino a ver los shows y se enteró cuando estaba dando el show en Bolivia Bolivia no para de sorprenderme hoy el origen de todos los males amigo le dio un cringe lo que pasó a mí me dio un cringe lo que pasó comparando a los ex novios había gente que hablaba de Trueno el ex novio de Nicky Nicole o sea mirá que peso pluma no es cosa de me agrado pero peso pluma al menos ganó un Grammy Trueno cantaba canta en la bici a 31 las canciones para la barra de boca dejémonos de joder qué buen artista buen artista era John Lennon este muchacho con suerte sabe escribir seamos buenos muchachos seamos buenos te van a caer las truenolover de ahí no te levantas el gusto el gusto en la temática de las canciones ha ido empeorando con el tiempo centrándose más en el ritmo es un facto que la música de ahora es peor que la de antes es un facto pero aquí también chocan los pedos de las generaciones pero hay una base siempre hay una base musical siempre que vos quieras decir no que hay modernidad todo lo que quieras la gente que me diga que que Trueno es artista yo difiero Trueno canta hace cosas y tiene público es que la es que la definición la definición de la definición de arte la definición de arte dicta que arte es todo lo que hace el hombre por ejemplo podemos ver pinturas o obras arquitectónicas de hace miles de años que son verdaderas maravillas con ese concepto todas las mujeres son prostitutas porque tenés que robar la tomera antes de cogértela y por ende le estás pagando algo pero es el concepto que hay por ejemplo un hombre vendió por casi 500 mil dólares un maldito plátano pegado a una pared sabes lo que te digo y bueno una mina te chupa la pija después invitarle un helado y bueno entonces una puta porque le pagaste un helado a cambio de una chupada de pija no es lo que nosotros queramos es como la sociedad se mueve hermano y bueno acá también las minas se mueven por helado y por pija no todo se trata de milas no hay cosa más valiosa hasta ahora en mi vida que mole contestó que horror quien temo le contestó que horror en twitter subió el video polo 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 dura 2 minutos 14 vamos a verlo vamos a verlo uy se picó se picó se picó se picó un día vamos a tener la velada vos y yo tommy pero o sea cuánto mides vos y cuánto mido yo hermano es verdad eso solo sería posible en dogfight te mira que tal familia como estáis creo que os debo una explicación después de toda la polémica que ha habido para que tengáis las dos versiones y así poder juzgarme entonces he hablado con Keroro está todo aclarado al tweet de Keroro le falta muchísimo contexto muchísima información y obviamente le ha puesto lo que vio pero no puede poner lo que no vio ya que estoy yo para explicar lo que él no vio de la persona que está hablando es mi pareja con la persona que llevo desde hace bastante bastante tiempo decir que está todo arreglado está todo hablado acabamos la noche juntos volvimos de Andorra juntos fuimos de aquí juntos etc así que familia os cuento lo que pasó hubo un momento de la noche que ella tuvo un ataque un brote un malentendido en su cabeza y me agredió y en el momento que me agredió se fue entonces yo no entendí absolutamente nada no entendía lo que estaba pasando y la llamaba y no me contestaba y la seguí y para agarrarla y para llamar su atención la primera parte que encontré de su cuerpo fue el pelo entonces no fue en todo de agresión sino que para coger y hablar con ella o sea no le agredí en ningún momento entonces esto lo vio Keroro y a partir de aquí es lo que cuenta él lo que nos hizo es separarnos él me agarró a mí pero entre él no es absolutamente nada simplemente le dije yo ¿qué haces? o algo así realmente no hubo nada y nada ahí terminó todo o sea ni nos caímos al suelo ni nada por el estilo familia entonces a lo mejor mi reacción no fue la correcta porque se malinterpretó se vio como que a lo mejor yo la estaba rindiendo pero para nada nunca en mi vida nunca de los jamases he agredido a nadie las personas que me rodean me conocen perfectamente no sería capaz de agredir absolutamente a nadie ni mucho menos a las personas que quiero y a las personas que están a mi lado por lo tanto quería aclarar que está todo arreglado todo aclarado a lo mejor que te disculpas por algo que sea malinterpretado a lo mejor mi reacción no fue la correcta pero bueno que no fue en tono de agresión así que nada aquí tenéis las dos informaciones y a partir de aquí podéis juzgarme familia espero que ha sido claro y nada y que pido disculpas por mi reacción pero vamos que no que no fue para nada como se está contando un besito un besito y nada espero que me comprendáis ¿qué tal familia? Steven promesa señores Steven promesa no 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 que duro yo una vez vi a una mujer convulsionando y la primera parte que mi puño encontró fue su cara cuando traté de darla no sé lo que pasa no 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 puedes decir eso no puedes decir a ver yo entiendo que hay momentos que esa a ver por lo que ella por lo que él explica esa habrá tenido un brote de no sé qué de ansiedad de pánico o algo le habrá gritado puede pasar puede pasar que una mina se ponga así puede pasar pero esto de que la mina se vaya y vos tu forma de agarrar es agarrarle el pelo traerla demasiado violento y no 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 hay no hay forma de agredir a alguien así o sea yo hasta podría entender que me diga mira ella me levantó la voz yo le levanté la voz bueno está se levantó la voz no debería pasar pero pasó en las mejores familias pero que me digas que la agrediste físicamente porque no sabías qué hacer otra cosa culpas a ella directamente en plan ella le dio un brote ella me tal ella me más cual pido disculpas aunque o sea como que pide disculpas pero si si se interpretó mal pero pido disculpas por si se interpretó mal rarete rarete te veo con ganas streamer promesa qué te voy a decir streamer promesa promete promete para ser buen streamer o sea a ver todos entendemos que puedes discutir con tu con tu pareja puede subir el tono esto es como a ver como la gente te dice vos nunca discutiste con no solo con tu pareja con tus padres o algo y se empezaron a cagar a puteada tu vieja te puteó vos le levantabas la voz ella te cagaba a piña porque le levantaste la voz pasa y va a pasar toda la vida y con tu pareja también discutís así pero agarrarla el pelo y tirarla así y además lo hacen público si lo hacen público que te ve todo el mundo ¿qué harán privado? el problema es eso lo público ya cuando no es tan público tiene unas conductas más se entiende ¿no? o sea si no tienes el sosiego para calmarte sabiendo que muchas personas muy importantes te están viendo y que prácticamente tu trabajo depende de cómo actúes en esa situación es que no te importa nada y ahora ¿por qué? o sea él dice Keroro lo que dijo faltan cosas tal no sé qué Keroro ¿qué ganaría inventándose algo de un tipo como Temo cuando Keroro es un tío que se dedica a jugar al Fall Guys ¿qué necesidad tendría de mentir Keroro y qué necesidad tendría de mentir Temo? a ver Temo para no quedar mal sí, sí, sí hombre por supuesto aquí tenemos el clásico dilema de tu palabra contra la mía sí de algo que no está grabado y que no lo veremos pero entiendo que si es un tío Keroro que se le suda la polémica que al chaval este le debe sudar la polla que no va a ganar nada ni perder nada con esto ¿para qué te va a mentir? pero además si no hay se supone que en estos cosas no hay cámaras ni nada flaco defendete o sea por lo menos negarlo decir yo no hice nada eso no pasó no fue como él lo está contando por lo menos mentir hermano lo acepta y le echa la culpa a ella todavía me nota me recuerda mucho a cómo se defendía a Naim Darrechi de las acusaciones de golpeador antes ¿saben? de que no ella fue violenta conmigo primero de hecho ella vino con un cuchillo y por eso yo tuve que tumbarla de un gol pero y además ¿qué posibilidades físicas hay de que solo tengas acceso al pelo de la chica y no al hombro un brazo la ropa que lleve cualquier otra cosa que sea menos violento ¿no? no sé de alguna forma a menos de que esté saliendo con Rapunzel no veo cómo es eso posible el hombro la primera parte de su cuerpo que encontró fue su cabello turbio además el pelo o sea tuvo que haber tirado así para que para que todo el mundo se diera cuenta no entiendo los jalones de pelo en la cama y ya está correcto estaba ebrio lo más probable sí seguramente estaba ebrio pero probablemente todos estuviesen ebrios todos están hasta el hoyo sin duda mira por eso por eso estaba bien que Brunenguer hiciera el IRL ahí iban a estar las pruebas y lo corrieron ahí muy mal ahí no 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 ahí 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 no estuvimos bien que por cierto de eso también lo tenemos por ahí el tema de de este señor Pampoz y Brunenguer de Pampoz y Brunenguer tenemos seguramente aunque sea el clip que Brunenguer lo echan o algo de eso seguramente y que le dijo el otro el otro que le dijo a Brunenguer le puso un tweet Pampoz que estaba en el chat al principio pero como estábamos aquí charlando no no lo he podido leer pero a ver Brunenguer unos 41 vale a ver os pongo la parte que se confrontan Brunenguer y Pampoz a ver que la tengo por aquí esto es en kick ¿no? si que asco me da kick boludo que mal va es una porquería de plataforma horrible exacto vale 1.31 ahora luego recuérdame que te de los minutos tartaja tío que yo ya he hecho lo que tenía que hacer hoy vale os comparto muchachos ahí va esto por aquí ¿cómo puedo ver el minuto en el que estoy aquí? ¿y qué mierda es Pampoz a todo esto? es un streamer de Rus es de de esa movida Rayhard Rayhard de Rus a ver es más o menos por aquí el minuto es más o menos Espera que no veo bien el minuto Es una mierda aquí ¿Me explica alguien? Sigo sin entender el motivo De hacer un stream en la fiesta Y es súper aburrido El IRL realmente Porque todo lo que vi era él Paseando por toda la discoteca O sea, él solo Y se le acercaba a alguien Y le sacaba 5 segundos de plática O él se acercaba a alguien y ya está Pero no estaba haciendo nada Más que pasearse por la discoteca Ni bailar, nada A ver, creo que es aquí Cacho, que no grabes a mí No te enteras de que no estabas allí en tu pueblo Bueno, 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 tampoco A mí no puede que no, pero yo te lo he dicho a tu fe ¿Qué te trae o no vos? Sienta la cámara selfie ¿Qué te trae o no vos? Bueno, pero no me hable, no me grite No me falté el respeto Si nadie te falta el respeto ¿Qué te crees que es eso? No me falté el respeto Pero si nadie te trae o no vos Nadie te trae o no vos No me falté ese respeto No me falté ese respeto ¿Qué te crees? ¿Piola? ¿Papáme el tonito? ¿Papáme bien? ¿Pero a quién le va a pegar a Brunengar? A Brunengar los pajaron hace poco, ¿no? Pero si no puede ¿Pero a quién le puede pegar a Brunengar? Se marea si tiene una piña La verdad es que Para mí Muy desubicado siempre Brunengar Las pocas cosas que he visto de él Yo en principio no me caía mal Porque tampoco había visto tanto Pero cuando Cuando he empezado a ver A mí me parece normal Que tú en una fiesta En la que te dicen que es privada Que no va a haber grabación Que puedes estar tranquilo Sin que luego salgas por ahí Y te digan Es una fiesta privada No se graba tal No sé qué Y ves un tío grabando Y se lo decís Oye no grabes tío ¿Qué pasa? No se graba aquí Yo no lo veo mal Por parte de Pampo Que vaya y le diga tío Y además A todo esto previamente Grefg ya le avisa La seguridad le avisa Pampo le avisa Y luego ya la seguridad Se lo vuelve a decir Y lo echa ¿Qué piensa que sigue Siguen Piensa que sigue en Argentina No entiendo la rebeldía No tío La rebeldía La rebeldía De creerte el piola De flaco Te dicen que no Y sigue Y sigue Te dicen que no Y sigue Y sigue Se ve que estas son las cosas Que enseña la Coscuar Miquel No es un sí A ver Es que eso Tal vez La comunidad argentina Se lo ha permitido Pero ya no está En su pueblo Como dice Pampot Dicen que ha puesto Otro tuit Queroro Ahora mismo Lo compartes ahí Tarta A ver Espera A ver Queroro Aquí te tengo Abrir Bla 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 Entiendo que no sabía Todo el contexto Ah es que si está largo el texto Se los leo O se los enseño Enseño Entiendo Entiendo que no sabía Todo el contexto Ni sabía la relación Que tenían entre ambos Rechazo cualquier Tipo de agresión Ya sea por parte De quien sea Ellos sabrán mejor que yo Como están ahora mismo Así que no soy nadie Para meterme entre ellos Yo simplemente Actué sobre lo que vi Muchas veces Hay agresiones Tanto de hombres A mujeres O viceversa Que se suelen callar Por miedo Y o Tener dependencia emocional Y tienden perdonar todo Mi objetivo con el tweet Era poder ayudar O evitar A que alguien Estuviese mal Dicho todo esto Si lo han solucionado Entre ellos Yo ya no me meto Bueno Muy político Bastante correcto Correcto Yo le diría La próxima No le pegas una mujer La concha de tu madre Así es Así de una Así sin más Bombardeen Streamer Promesa Promesa No tiene sentido No tiene pies Ni cabeza El Tommy A ver Me están pasando algo ¿Esto de qué es? ¿Cómo detesto Todo lo que está Y ahora los Yo sigo pensando Todavía en lo de Nimu Y lo de Delo ¿Qué es eso? ¿Qué es un cringe eso, boludo? ¿Qué? ¿Pero por qué Givens Sí, sí ¿Cuál es el problema? ¿No estás disfrutando De un evento en Andorra? Ahí me agracia Que al final Sprint terminó teniendo razón Pero por ejemplo Creo que Delox No tendríamos que mencionarlo En eso tanto Porque Delox Al final es un tío Que siempre ha sido claro Del principio Además tu amigo Ve Jujutsu Kaisen Y esa movida Claro Es verdad Yo lo voy a enfrentar siempre Sí, además Estabas La tertula primigenia Creo que fue Tirándote mierda a ti Por no saber poner la cámara Pero Como digo Mientras no cambie El tipo de contenido El mismo es increíble El mismo es increíble Pero que no Mientras no cambie Delox El tipo de contenido Que está haciendo Solo por esto Todo bien Sí, no Todo bien Nemo ya ni hace contenido Ella sabrá Con quién ser hipócrita Y con quién no Ya Y ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo Que es importante La puta madre Sigan, sigan, sigan Ahora sí se me viene Por eso siempre tienes Que tener la libertita A un lado Sí Exo, drogas, alcohol Novias ajenas Ah, no La libretita siempre Pegando Me duele Ah, ya me acuerdo Boludo ¿Ustedes siguen Otros canales Alceo Rollo a TurboPlan Cuando sube vídeo ¿Lo ven? Yo sigo a TurboPlan A Javi Oliveira Y a Cell Yo a NauterPlay Y a Nauter también Nauter, 100% Y a Cell ¿Qué les parece Nauter? Opinión sincera Basadísimo ¿Siempre basado? ¿Nunca hater? ¿En la línea? Siempre basado En la línea En la línea Es un basado Que está en la línea De hecho Cuando Cuando Dallas Mefune Si es que lo llega a hacer Le voy a pedir a él Que me haga el guión ¿Vos Tartaja? ¿Qué tal es el boludo? Ahora mismo te digo Es que Ahora mismo te digo Cuánto tiempo tengo Sin ver a Nauter Creo que son entre 6 y 8 meses Ya tengo ratazo Sin ver a Nauter Porque como le dio una época De ser monotema a Dallas Y como a mí Dallas Me la pela Por eso Así como que Ah no Ya no quiero saber nada Del Nauter Entonces Vete la última semana Aparecemos en todos No pero o sea El último que yo vi Mira el último que yo vi Fue hace 9 meses AuronPlay Lanza el mayor misil Jamás visto a Juan Guarnizo Tengo 9 meses Sin ver a A Nauter A mí me gusta Nauter Pero sí que a veces Lo siento un poco hater A veces Con según qué persona Cuando Hay como algunos personajes Que Pa 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 También Entiendo Hay algunos que están Justificados Hay algunos que están Justificados Por ejemplo con Dallas Dallas ha intentado Tirar el canal Hacer mil cosas Tienen su guerra Y en esa guerra Todo vale Lo del Comanche No lo entiendo Comanche está Medio cebadito Con Comanche Con Comanche Un poco sí A mí me jodió mucho Como después De lo que hablamos Como se intentaron Meter con la depresión De él Todos atacando por ahí Me parece El video que le hizo Dallas Es la cosa más Ni lo vi hermano Bueno Parte el video Parte el video Diciendo Yo sí tuve depresión Yo sí sé Cómo es la depresión Y tú Yo 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 Tú eres Tú Claro Ese es el problema Sí O sea que Estamos orillando A que las personas Que de verdad Tengan depresión ¿Qué tienen que hacer Para demostrar Que esto es falso? ¿Acaso tienen que ir Donde ti Para que tú lo lleves A tu médico de confianza O a tu psicólogo De confianza Para que este En verdad determine Que esta persona Tiene depresión Solo porque tú crees Que no es así? ¿A eso queremos orillar A las personas Que tienen depresión? Distintas formas Hay De llevar a cabo Los procesos Y distintas formas Hay de llevar a cabo Los duelos y problemas Entre las personas No todos somos iguales Y una forma De sobrellevar una cosa No es estandarizada A todas las personas Nunca lo va a ser Es más ¿Por qué creen Que gente como Robin Williams Comediante Su vida parecía feliz Pero de la nada Parecía muerto? Pues lo que pasa Que la gente piensa Que la depresión Estás todo el tiempo Todo el tiempo Sintiéndote mal Y no La depresión En momentos arriba En momentos bajos A veces que los medicamentos Te hacen mejor Mejor A veces que te hacen peor Pero bueno Él es el prota del anime Hay que hacerle caso a todo Porque él es el prota Y lo hace el prota siempre Felicidades Felicidades Superaste tu proceso Sabemos que fuiste víctima De algo traumático Y que ahora tuviste la razón Pero no la vas a tener en todo No eres un experto En todos los temas del mundo Es biológicamente imposible Para cualquier persona Ser experto en todos los temas Es pesadísimo hermano Es pesadísimo Porque no da opiniones Se cree que se la sabe toda Y no te sabe nada hermano Es más Posiblemente se encuentre La cura de la depresión Antes que tú La inmortalidad Posiblemente se cure Se cure la depresión El cáncer Antes de que Estardeo funcione bien Estardeo Estardeo sigue funcionando Sigue ahí Tenía otro tema Y no me lo apunté Tartaja Me voy a comprar una Mira tengo una libre Acabo Me acabo Al olvidarme de temas Es que sí Sí Es prima Es lo ideal Me viene algo a la cabeza Y lo voy a dejar aquí Ahora Ya lo sé ¿Alguien ha visto El podcast de Ricky Edit? Yo no No Pero vi lo que dijo De Dallas ¿Qué dijo? Eso no lo vi Dijo que Dallas Como que Él se había asustado Por las amenazas No sé qué Y que fue a denunciarlo ¿Ah sí? Sí Y Ricky Edit ¿Cómo está con lo de ser cornudo? ¿Qué decir Ricky? ¿Qué fuiste cornudo? ¿Qué estás todo? Sí Ubican que hubo 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 Una premiación Pero a Tobito Pequeño paréntesis Pequeño paréntesis Sure Felicitaste a cielo Por su cumpleaños No No Porque me acaba de poner Dile a Sure Que se ría con confianza Que Javi los fundará Todos por igual Nah Qué va Dios Bueno no sé Javi reaccionó ¿Algo de la tertulia? Sí reaccionó Reaccionó ¿Y qué tal? Yo no lo vi Estuvo bien Y hay una parte En la que dice Que Que se lleva bien Con todos O sea Le gustan los videos de Tommy Que contigo se lleva bien Que yo digo cosas muy funables Sí Demasiadas Demasiadas Que le caigo en gracia Pero que no sabe por qué Tartaja le cae mal O sea Que por qué a Tartaja le cae mal Porque cuando Comanche pregunta Si nos cae mal Vos levantás la mano Mientras estás tomando Es verdad Y que ahí dijimos algo Como que vamos a hacer Una lucha épica Entre la crew de Javi Y Dallas Y muy tal Con la nuestra Y tal Yo pienso que la tertulia final Debería ser una collab Entre ambas crews Tirándonos mierda Estaría bueno Sería un buen finish El día que nos tengamos Inmolar Buscamos una pelea Con otra crew Y Lo que pasa es que Vos no pelearías con Deluxe Pero O sea No tenés mala relación O no tenés relación Directamente Porque una cosa Es no tenerla Y otra cosa Es una mala relación ¿Sabes? ¿Me preguntan a mí? Sí ¿Con Javi o con Deluxe? Con Javi Con Javi No, con Deluxe No pasa nada Con Javi Me llevaba bien De hecho con Javi Bueno, con Javi Había cordialidad No es que nos lleváramos bien Pero había muy buena cordialidad La cosa es que Pues empieza a ir de amadres Despotrica Y se le bota la canica A la verga Con los Slam Del año pasado Cuando te nominan a ti Bueno, cuando nos nominan a todos Menos a él Y Y las trae contra ti Y contra Cel Y contra ti Y contra Cel Y contra Cel Y de la nada Me mete a mí también Y empieza de que No, es que estos tres Pero a mí nada más Como que muy de vez en cuando O sea, la tiradera Era contra ti Y contra Cel Sí, pero a mí De vez en cuando me metía Tuvimos después Los vídeos Tuvimos nuestro arco Ahí del anime Pero sí que es cierto Que vos también estabas O sea, sí que es cierto Que conmigo y con Cel Tuvimos más Porque se le hizo vídeo Yo lo reaccioné Después nos respondimos Y todo rollo Es que a mí Esta es mi teoría A mí también me hubiera seguido Si yo lo hubiera contestado Pero es que yo no le contesté Porque a mí me valía verga O sea, a mí Desde siempre Me ha valido madre Lo que me digan O sea, otros creadores O compañeros creadores Que hacen vídeos de salseo Críticas O sea, Turbo me ha mencionado Y me la pela O sea, de hecho hasta Podría decir que Turbo Medio me cae bien Javi también me ha dicho de cosas Pero me la pela Pero se me hizo feo Que de la nada Me empezara a meter Con mentiras Porque su argumento era Es que estos ¿Qué palabra usaba? La croquetita Por la croquetita Van y no defienden Y que no sé qué Y que son unos falsos Y es como que Mentira O sea, yo sí mencioné En mi video Me acuerdo que era En el de Spring Con Juan Cuando se estaban quejando De lo de la canción Del año Ah, sí Mencioné Que incluso en nuestra categoría Había gente Que tuvo que haber estado Y que no metieron Y metieron a otras personas Que no tuvieron que haber estado Como por ejemplo Él y Anug Anug no tuvo que haber estado Y lo metieron Él tuvo que haber estado Y no lo metieron El problema es que no Quiero pensar Que el problema fue Que como no mencioné su nombre Y no lo metí en la miniatura Pues emperró Y desde ahí empezó Y ahí empezó a estar Y digo Fue más contra ti Que contra él Y a mí muy de vez en cuando Pero se me hizo feo Y fue así como que No, pues sabes qué Pues con permiso Y aparte ha tenido Bueno, ya no sé Últimamente Pero en aquellas épocas También empezó a tener Muchas actitudes Y muchas opiniones Que yo no compartía Que se me hacían Muy, muy, muy chocantes Y dije Mira, ¿sabes qué? Pues para allá Entonces pues no Yo ese arco Que tú viviste con él Yo también lo viví Lo que pasa es que Nosotros luego pues hablamos Por privado Resolvimos las diferencias Y ha quedado todo bien La verdad es que Cero problema con Javi Y bueno Pues la verdad es que Gibel sí que es un poco Funable la verdad Normal que le diga eso también Sí, sí Demasiado Yo no sabía Yo no me lo sabía No tenía mucha idea Puede ser que él Te reaccionó A algún vídeo Al inicio Cuando tú empezabas O estoy equivocado De persona O era otra persona Es que eso no me acuerdo No, sí Me acuerdo A ver, espera Creo que el primer vídeo Me refiero de lejitos O sea, no es que me caiga mal Pero Bueno, cada uno decide Un poco Ajá Sí ¿Qué le pasa? Y a Láserlen Ustedes lo topan? Sí Láserlen Sí Muchísimo Yo me conozco Yo me conozco todo Su lore Desde la Tula Pero vas a dejar Y algún pase Y aún pasa Ese también Me menciona A veces No, ese no me suena Este Me salió porque estaba hablando De nosotros De lo que dijimos En el coso Y dice que Estamos equivocados En decir que Dallas estaba basado Que Dallas estaba basado En lo de Coscu Y nos dijo que Que Me dijo Gibel debería venir aquí A tener una charla Para hablar de Dallas Es que a mí Tanto con Láser Como con Egun Pasa Me pasa que Que es todo Dallas Todo gira En torno a Dallas Egun Pasa Hay canales Y eso a mí no me gusta O sea Entiendo que Coño Pues si Dallas Tiene alguna polémica fuerte Yo la voy a tocar Tartaja sé que no Pero ustedes También entiendo Que sí, ¿no? Entonces Eso está bien Pero ya luego Que todo gira En torno a Dallas A mí me parece Incluso hasta enfermizo Y Dallas Tiene muchas cosas criticables Pero también ser un enfermo De reaccionar A todos los vídeos Que él hace Todo lo que él hace Y que lo único que hagas Sea eso tú Porque si haces eso Pero haces todo Reaccionas de todo y tal Ok Pero solo eso Y dices No me gusta Juan, sí, cierto Es verdad Regresando un poquito Con lo de Javi Sí, cierto Es que yo me entero De cosas de Javi Porque me las Me pasa lo mismo Que con Dallas Me entero porque me las cuentan Y mi mejor Uno de mis mejores amigos Él de vez en cuando Ve al Javi Y me dijo Oye, el Javi te tiró mierda Cuando hiciste el podcast con Juan Cabrón, ¿por qué? Y que hizo un comentario Algo así como El presentador Es que se le puede llamar Presentador O entrevistador Algo así O sea, como que soltó una Pues una Pues típicas de él Pues o sea Como medio pasivo-agresivas Y te digo Como que su estilo Pues no No me cae No sé ¿Qué pasó con Láser? Claro Lo que iba a decir de Láser Chicos Es que Dijo que iba a dejar De hacer contenido de salseo Y claro Y me acordé de eso Por Deluxe Porque digo ¿Será por la demanda O algo de esto? ¿Será que...? Es obvio Sí, dijo que era un estafado ¿Y no? ¿O sí? Es que no sé No sé Es que pasaron muchas cosas Durante ese arco Incluyendo debates En el canal de Javi Oliveira Con otro canal especializado En economía Pasó mucho Y al final Como se fueron a meter A la boca del lobo Es decir Un canal amigo de Deluxe No quedaron muy bien parados ¿Sabes? Yo la verdad que no sé Ese tema De si es estafador O no es estafador Pues hombre No, no es estafador Va a ser un estafador Cuando la ley Le condenen como estafador Hasta ese momento No es un estafador No Qué pesado también Tu plan con Deluxe Y con todos esos Qué pesado Es que claro También Es que en tema Criptomonedas Y casinos La gente deja mucho La gente No se hace responsable De sus propias acciones Y prefiere culpar A las personas Que promocionan esto ¿Saben? No es que con esto Te vayas a volver millonario Es una oportunidad En los casinos Por supuesto Que no vas a ganar dinero Es una forma de diversión Es como jugarte El Angry Birds Pero con dinero de verdad Tirándolo por un alieno O como quieras Que ahora la gente Se haga adicta Esto es Es jugar con irresponsabilidad Y no tener a gente Alrededor Que al menos Te haga abrir los ojos Con respecto a los problemas Que esto puede traer para ti No es mi responsabilidad Estoy aquí para hacer dinero Promociono cosas Siempre y cuando Estén al margen De la legalidad Pero tampoco soy La salida A tu situación económica A Gibel no le gusta esto Ya sé A Gibel no Vos sema de casinos Todo eso No me gusta Ni a casino Ni nada No me gusta Yo totalmente afuera Pero ¿Tuviste algún familiar O amigo Que tuviera problemas Con el juego? No Pero nunca me gustó ¿Tenés publicidad De casinos O deportes En AdSense Puestos? ¿Se puede sacar eso? Sí Se puede sacar Por eso te lo digo Que si es algo que vos pensás Y que tal Te lo digo Porque se puede quitar O poner Eso ya Yo lo tengo activado Y hay otra gente Que lo quita Por sus valores Por lo que Le supone Sin más No se activa el Windows Voy a saber sacarlo Ya en verdad Menuda pregunta Te he hecho también No tienes activado el Windows Y el que está obsesionado Con nosotros Es Mexi No Ya hay que hacer algo aquí ¿En serio? Sobre todo Con Sobre todo Con ustedes tres Porque dice que yo le caigo bien Así que Pues si bajaste un video De tu canal Tirándole mía Pues obviamente Que se va a llevar bien contigo No le jode Decía No, no Ojalá Al tío Shuri Aguibel Les caiga un van permanente Twitch No sé qué Ya lo vienen buscando Yo sinceramente Creo que está reactivando A ese personaje Que era tan criticado antes Está enojado Porque no es relevante No es importante Y saca la placa de misión Del misión Amigo Me daría vergüenza Tener una placa de misión Y tener 5000 visitas Amigo Me daría vergüenza A mí me gustó un video Donde él decía Bueno chicos Estamos haciéndonos la runa Hacia el millón de suscriptores Solo que al revés Es decir que los está perdiendo Fue muy Dios santo Qué gris Que da este muchacho Y lo peor es que Lo peor es que Él se vio Porque nos llama feos A todos nosotros Y yo digo Está todo bien Nosotros no somos gratis Pero vamos hermano Vos te viste Por favor O sea Te hiciste relevante Simplemente porque Llamabas pedófilo A todo el mundo Que caminaba Y tampoco Que esa ha sido La gran cosa Un tema germán Fue su prime De Mexivergas Yo Con el tema Este de sacar Las placas Que vino Vino al Es que fue gracioso Vino al directo Todo el rato Y decía Ustedes sois unos Recopiladores de clips Y claro Yo me puse a ver Un directo del Mexivergas Y me di cuenta Que lo único que hace Es reaccionar A vídeos de Raúlter Y digo Cabrón Digo No llamas recopiladores de clips Y lo único que haces tú Es reaccionar a vídeos De recopiladores de clips Como le llamas tú Porque Es mucho más que eso Yo no hago eso Además En todo caso Yo reacciono a cosas ¿En qué categoría? O sea Si somos canales de salseo Sí Pero los que reaccionamos A A otros canales de salseo Como Giver y yo ¿Qué somos al final? O sea Yo sé que soy un youtuber De críticas por mis vídeos Pero Los streamers que Son de salseo Pero reaccionan al salseo ¿Qué son? Pues no sé La verdad Porque ahí En realidad Mucha gente Pues mira Si nosotros somos La basura Entonces ellos son El liquidito ese negro Que queda Ajá De cuando sacas la basura Y queda como un chorrito negro Serían eso Y ese vídeo Faltamos como el salvado Del tipo Todos los noticieros El cabrón Todos Se pierden El primero al último Todos Por dos meses Por dos meses Prendía directo Se veía un éxito Y caída Jugaba LOL Terminaba de jugar LOL Se veía un sure news Apagaba stream Prendía Se veía un éxito Y caída Y hasta que se acabaron Los que le gustaban Pero Terrible Pues no sé En dónde En qué categoría Entran los reaccionadores Una categoría Para ellos Reaccionadores Es que Es que hasta Es que hasta ahora Hasta antes de Gible Hoxie Entre otros No se reaccionaba Al salseo Como tal Se reaccionaba A No sé Videos Random de internet Y todo eso Bueno Hoxie Ahora es raro Vieron el comentario De Hoxie Con lo de Comanche No sé si lo comentamos De facto Yo se lo dije Y yo me llevo bien con él Tenemos que hablar Con Hoxie Tu comentario Flamearon No es muy hater Ese chabón Exageradamente hater En todo O estoy yo equivocado Te comió el personaje El loco Es que fue Es que fue el primero De esto Es que literalmente Criticarlo Por No es que Este es una mierda O sea Vos podés decir eso Pero no Además dijo Que no tenía sentido Que no Que era El informe psicológico No tenía sentido Era una falaza Autoridad No No es que yo puedo ir Y me digo Y digo que estoy triste Y me No No más Me dan pastillas Para depresión Las pastillas Para depresión Están recetadas Por algo Porque necesitas Una receta De un psiquiatra No es que vos Vas a decir Estoy triste Y te dicen Bueno Tomá No No es así Yo a Hoxy La verdad es que También lo aprecio mucho Es de los primeros Con los que hablé Él tuvo mucho que ver En el impacto Antiélite Que ocurrió Hace algunos meses Sí Porque fue el primero De esos Después Después vine yo Y otros canales más Pero Yo te conocí por eso Cabeza de pija Me caías como el orto La verdad al principio Eso es verdad ¿Por qué? ¿Qué hice? Me caías como el orto Porque eras en plan Todo rato La élite La élite Y digo Este pelotudo Tenemos que matar a la élite Hay que saber Usar un meme Y dejarlo morir Pero se dejó morir No quieren dejar morir El tema es que Hoxy No lo sabe dejar morir No, no, no Lo que pasó con Hoxy Fue raro De hecho Él quería dejar morir El meme Por cómo la gente Lo había sobreexplotado Empezando A atacar verdaderamente A los afectados Pero de pronto Como que volvió Al otro lado Como que disoció La verdad es que Lo poco que vi de él No me gustó nada La verdad No, pero Comanche Fue tristísimo Además ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo que Era una falacia de autoridad El mostrar un coso Un informe psicológico Un informe psicológico Que los psicólogos Se basaban en cosas subjetivas Que tú podías decir Que estabas triste Y que el psicólogo Ya te ponía Que estabas con depresión Y que podías mentir Perfectamente Podías decir Estoy triste Trataba la psicología Como pseudociencia Correcto Pero lo del Comanche No era una nota de psicología Era una nota de psiquiatría De psiquiatría Que es distinto Psiquiatría Peor aún Y no, bien entender Está tratado con medicamentos Que solo se los puede Se los puede adquirir Por receta además Lo que le darán a Comanche Para lo que tiene Verdaderamente Lo toma una persona Que no lo necesita Y lo revientas O sea Ojalá que en este tiempo Fuera Pero esté Esté replanteando Las cosas Por el tweet Que puso Tiene pinta que no Pero Ojalá le esté sirviendo Alejarse un poco De las redes Estos dos meses Que no hizo nada Pues a mí No sé por qué Me llegaban O tweets tuyos O cosas tuyas Que ponía La élite No sé qué La élite No sé cuánto Y te vi un par de veces Y dije Bueno Pero no te vi tu vídeo Veía tweets O cosas así Y me salieron como Veinte tweets más De la élite La élite Y un día me dijeron Givel no sé qué Digo Givel es el pelotudo Este del antiélite Que está todo el rato Lo mismo pesado Hay que saber jugar Con los memes Y dejarlo morir Si un meme Yo odiaba El meme de la élite Lo odio hasta ahora Por Dios Y sobre todo La bola de imbéciles Que aparecieron Después de eso Además de que Ya que aparecían Sí, sí No Y lo peor es que Reaccionábamos a eso Y Sí Y Era el típico pelotudo De turno Con su música Con su música De Vivalde De turu Tu 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 La élite Muestra su verdadera cara Mostrando el interés Estás diciendo Obviedades hermanos Son grupos sociales La élite no existe Eres un hater Más tratando Existe la certitud Es elitista Eres Exacto Eres un hater A pegándose a algo Que está de moda Porque ahora Toda la gente Está de acuerdo Con tu opinión Y el día de mañana No lo va a estar Y vos te vas a quedar Como un perro Olvidado Por aquellos Que el día de hoy Te están dando de comer Tommy Cambia tu contenido Desde que eres rapero Desde que eres rapero Desde que eres rapero Nacaste puros factos Amigo O sea Es increíble Es increíble El laxte la tiene re adentro Con la élite Un pesado Conocen al laxte ese Que hacía videos Hace videos Sí Yo me salió Un video por ahí Tuve una polémica Bueno Yo reaccionaba a sus videos Y mi chat Se reía Lo que decía Porque una pelotude Yo me reía también Y un día me escribió Y me dice Tú y yo Tenemos una amiga en común Así que te pido Que dejes reaccionar A mi video No sé qué Yo la agarré Y le dije Mira Primero que nada Voy yo no tenemos Ningún amiga en común Porque yo ya no me llevo bien Con la persona que voy a decir Segundo A mí no me vas a venir A limitar lo que puedo O no decir flaco Yo puedo ver Si quiero Puedo ver tu video Tres, cuatro veces Y me dice Yo soy el que crea el contenido Y yo soy el que lo reaccione Lo voy a seguir reaccionando Así que dejame hinchar la bola Y me dice Bueno, creo que no vamos a llegar a un punto Así que Lo dejo por acá Sí, mejor que lo deje por acá Pesado que era Hostia A ver Te puede meter strike en Twitch Pero no creo que sepa ni cómo Que me tire Sí, que me tire Que me tire en strike El único que sabe El único que sabía Cómo poner strikes en Twitch Era Dalas Pero lo banearon Y ya no le hacen caso Muchachos Hagan multi-string con YouTube Hagan multi-string con YouTube Pero Es buena, es buena Es buena, eh Yo haría otro canal Para que no te joda El algoritmo del Del que tienes Pero están pagando Bien Al punto de pagar Como Twitch Prácticamente Las publicidades De anuncios En YouTube De verdad Sí Ok Os tiro ahí el dato Os tiro ahí el dato Eso ya lo Cada uno Hay gente que no le gusta Multi-string Por lo que sea A mí lo que me pasa Es que la gente que me ve Es muy de nicho Le gustan mucho mis videos de YouTube No tanto los streams Porque Yo agarré mucho Del público anti-élite Justamente Y no les No veas como no les gusta A mí tampoco me gustan los streams Los únicos que veo son Del tío Shur De Gible Y de Tartaja Y de la gente que reacciona a mis videos Siempre estoy ahí cuando alguien reacciona a mis videos Pero no No me gusta No 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 le encuentro sentido De hecho ahora lo hago Solo por recomendación de ustedes Y por el público Porque siento que es bonito Que ellos Hagan sus preguntas Yo les responda Y la plata Lo que quiero ganar con YouTube Lo que yo quiero ganar con YouTube Lo que yo quiero ganar cada mes Yo no haría directo seguramente Claro Yo solo quiero que me inviten a las fiestas Yo tal vez lo digo Lo digo porque Recién empiezo en esto Seguramente veré cómo esto va creciendo Pero Al menos de momento lo siento así Me gusta hablar con los espectadores Para que ellos sepan que yo también soy una persona Y no deshumanizarlos Como simples números Porque cada uno de ellos tiene sus personalidades Sus ambiciones Sus defectos Y no puedo decirle simplemente chat ¿Sabes? Yo le llamo chat Para mí son números Sí Todos y cada uno de ellos Ustedes son un número chat ¿Cuántos números son ahorita ustedes? A ver 816 Me gusta el número Qué bonito número Pero podemos llegar a mil Esfuércense Aquí somos Perdón chicos Soy boliviano El socialismo me consume Chicos Yo me voy a ir ya Estoy Yo también que estaré en mi clase Y ya Hace falta cenar Muchachos Intentamos Porque la semana que viene Va a estar calentita ¿Cómo lo ven? Porque claro Para días a semanas Calientes de salseo Nos conviene estar los cuatro Mejor para poder hablar de todo Pero ¿Cómo ven la semana que viene? Va a estar picante Puede ser ¿No? Lo digo por Depende del conocimiento De la situación O no Para esta semana que viene Y vemos el lunes o el martes ¿Cómo estás? Si se putearon mucho Hasta el martes ¿Qué perfil les gustaría? Para invitado A Frank West A mí me encantaría A Frank West A mí me gusta Yo creo que casi cualquier persona Que sepa un poco Del tema de salseo Y que no sea un tibio Yo creo que no sirve Ya pa' tibio ya estoy yo O sea Pa' tibio ya estoy yo Cojones Yo creo que cualquier persona Que sepa O le gusta un poquito el salseo Y quiera Hablar un poco de todo Encantadísimo Que tenga números o no A mí eso me la pela No sé a vosotros Pero O sea si viene Frank Es pletórico Obviamente Que venga Frank Pero tampoco tengo problema ¿El visor? Yo bailaría Yo bailaría Yo bailaría Yo bailaría No sé si vendría Pero A lo mejor sí A lo mejor sí que puede venir Le tenemos que Yo Ay es que me da mucha pena Escribir a los streamers A este punto Pero voy a escribirle El lunes, martes Confirmamos Y voy a escribirle A ver que Una vez pongas el tuit No, los manos Para que agreguemos Los nuestros Vale Y a ver si Si se prende El millor Bueno hay mucha gente De mi chat Que es del millor Decírselo Que vosotros lo veis Todos los días a él Decírselo A ver si se viene Pero Y él te ve todos los días a ti También es verdad Está viendo esta tertulia Es más Está viendo esta tertulia Mientras Arrancate un próximo noticiero Diciendo Esta es una invitación Para el millor Ajá Sí Clave En uno de los próximos noticieros Desde mañana Que va a estar picante Le clavo un millor A ver Recortá este clip Recortá este clip Mishor Te invitamos formalmente A la próxima charla De los cuatro Venite Venite Ven y humilla el Comanche Dale Con la revancha Con Comanche Venite Venga Ven Dale Lo incluyo en el En el Noti Vale Dos cincuenta Chicos Me encantaría Alexby 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 me encantaría Cuidado con levantar Cuidado Cuidado con levantar la manito Cuidado No hagan chau Así muy arriba Chau Fotito Fotito normal Fotito normal Chao 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 ¿Quién se queda en directo Por tirarle raida amigos? No Yo me quedo Ah tirale un prester al chat Va Raíz Chao Tú veas ¿Cómo es Tommy Black Todo junto? Tommy Black YouTube YouTube No Y Tv Sí Síguelo Ah sí Tv 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 Sí No Pero es que lo tengo que escribir manual Boludo Chicos Cuídense mucho Un placer Un gustazo como siempre Che Se nos cuidamos Chao